Un cordial saludo a mis compañeros concejales, a la mesa directiva, a las personas que nos ven a través de las redes sociales y hoy a los funcionarios de la Secretaría de Salud, de la S.D. Municipal Julio César Peñalosa y de la S.D. Departamental Mario Gaitán Llanguas, gracias por aceptar la invitación el día de hoy y las citaciones a control político. Igualmente a los entes de control que nos acompañan, ¿alguno de mis compañeros quiere hacer la oración del día de hoy? Concejal Yolanda Arista. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Nos disponemos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por el hermoso regalo de la asistencia, porque a cada instante podemos sentir tu maravillosa obra en nuestras vidas. Gracias porque nos cuidas, nos guías, nos proteges, incluso más de lo que necesitamos. Hoy despertamos llenos de alegría e ilusión. Y antes de iniciar con nuestras actividades, queremos poner en tus santísimos manos este día nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Señor, cúbrenos con tu sangre santísima. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Porque la gloria es para ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, señor presidente. A usted, concejal Yolana. Muchas gracias. Señorita secretaria, hacemos el primer llamado a lista, por favor. Con gusto, señor presidente. Acta número 65, sesión ordinaria 47, 18 de abril del 2023. Honorables concejales, muy buenos días. A todos los citados, invitados y a las personas que nos siguen a través de YouTube Live, muy buenos días. Estando ante los términos de ley, en cumplimiento al reglamento interno de la Corporación Municipal, el acuerdo 29 de diciembre 7 de 2020, siendo las 9 y 51 de la mañana, me permito hacer el primer llamado a lista para la sesión ordinaria número 47 del cuarto año constitucional, 2020-2023, para el 18 de abril de los presentes. Honorables concejales, Arias Cante, Juan Carlos. Con los buenos días para todos y todas presentes, señorita secretaria. Arisa Gil Ruyolanda. Señorita secretaria, muy buenos días. Un cordial saludo a la mesa directiva, saludando al presidente Juan Rivera, a todos mis compañeros concejales, y el día de hoy, dándole la bienvenida a la Secretaría de Salud, al doctor Iván Moreno y todo su equipo de trabajo, a la S. Municipal, la doctora María Victoria Herrera y todo su equipo de trabajo, igualmente a la S. Departamental, la doctora Alexandra y todo su equipo de trabajo. Bienvenidos a esta corporación. Presente, señorita secretaria. Bogotá López Terri Mauricio. Cárdenas González, Edgar. Cuenca Rivera, Norberto. Con un saludo cordial a la mesa directiva, a los concejales, a los funcionarios, al secretario de Salud, a la gerente de la S, tanto municipal como departamental, demás funcionarios, y a usted, señorita secretaria, presente. De los Ríos, Ocampo, Joel. Muy buenos días para todos los honorarios concejales, a la mesa directiva, en cabeza de nuestro presidente Juan Rivera, saludando especialmente también a nuestro secretario de Salud, doctor Iván Moreno, saludando a la doctora María Victoria Herrera, la gerente de la S. Municipal, la gerente de la S. Departamental, a todos los funcionarios, a la comunidad que nos viene al momento de esta transmisión, de esta sesión, a usted, señorita secretaria, muy buenos días, presente. Figueroa Suárez, Miguel Adolfo. Un saludo muy especial a la gerente del hospital, doctora Alexandra, al doctor Iván Moreno, secretario de Salud, a la S. Municipal, con la doctora María Victoria, a los funcionarios que se encuentran de las diferentes dependencias, en el recinto, a los honorarios concejales, a mi presidente Juan Rivera, a las honorarios concejales, Yolanda y Jasmín, y a usted, señorita secretaria, presente. Gaitán Parra, Einer de Jesús, Moncada Español, William Fernando. Olar de Guayambuco, Jazmín. Ospina Díaz, Carlos Alberto. Parra Osorio, Iván Orlando. Plazas Balaguera, Alberto. Con un cordial saludo para las personas que nos acompañan desde las diferentes redes sociales, saludando hoy a la Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Iván Moreno, la doctora María Victoria, doctora Alexandra, bienvenido, nuestra amiga y su achuna Ivón Bello, bienvenida al recinto de la democracia, saludando a la mesa directiva, a las demás personas invitadas, y a usted, señorita secretaria, presente. Ramírez Moya, Jorge Giovanni. Señor presidente, señorita secretaria, con los muy buenos días, presente. Rivera Tapiero, Juan Rodrigo. Reiterando el saludo, presente. Rodríguez Fonseca, Wilson Andrés. Rosso Escobar, Néstor Enrique. Sepulveda Duarte, Jaime Ulises. Señorita secretaria, buenos días. Un saludo cordial a la mesa directiva, en cabeza de nuestro presidente Juan Rivera, mis compañeras Jazmín Olarte y Yolanda Arisa, mis compañeros en pleno, a la Secretaría de Salud, a la ESE Municipal, a todos los invitados, el día de hoy un cordial saludo, y especialmente el saludo hoy para mi concejal Alberto Rodríguez, presente. Soto Barón Hernándarillo. Cárdenas González Edgar. Con los muy buenos días para mis compañeros concejales, a la mesa directiva, a nuestro presidente Juan Rivera. Un respetuoso saludo a nuestras concejalas Jazmín y Yolanda. E igual un saludo respetuoso a la directora del hospital, la doctora Alejandra. Bienvenida a este recinto, igual a la ESE Municipal, a la Secretaría de Salud, a las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, y a usted, señorita secretaria, presente. Hola, Arteguayambuco Jazmín. Muy buenos días para todos mis compañeros concejales. En la mañana de hoy recibiendo muy afectuosamente a la Secretaría de Salud, al Hospital Mario Gaitán Llango, a la ESE Municipal. Bienvenidos a este debate de control político. Un saludo para todos mis compañeros de prensa y del Consejo Municipal, parte administrativa y logística. Cordial saludo para ti, Camila, presente. Señor presidente, le informo que a este llamado a lista contestaron 11 honorables concejales. Existiendo cuórum decisor y deliberatorio, señorita secretaria, por favor, damos lectura al orden del día. Con gusto, señor presidente. Primero, llamado a lista y verificación de cuórum. Segundo, aprobación del acta anterior número 64, 2023. Tercero, control político. 3.1, citados. Doctor Iván Mauricio Moreno Escobar, secretario de Salud y directores de cada programa. Doctora María Victoria Herrera, gerente de la ESE Municipal. Doctora Alexandra González Moreno, gerente del Hospital Mario Gaitán Llangoas. 3.2, mociones de privilegio. 3.3, intervención de los honorables concejales. 3.4, invitados. Doctora Nicole Díaz Coronado, personera municipal encargada. Doctor Cristian Camilo Villegas Hernández, contralor municipal. Doctora Yamile Andrea Vázquez Bustos, jefe de oficina asesora de control interno. Doctor Luis Alfonso Galán, jefe de control interno disciplinario. Doctor Carlos Andrés Tobón Escobar, defensoría del pueblo regional. Presidentes de Asojuntas, ediles del municipio. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Señor Presidente, está leído el orden del día. Antes de poner en consideración el orden del día, doctora Alexandra, ¿se tiene alguna presentación para el día de hoy? ¿Sí la tienen? Entonces, de todas maneras, quitarlo, dejarlo como una de las presentaciones, que le hago la proposición a la plenaria, pues porque con la 136 nosotros no podemos citarlos. Ustedes no son sujetos de control político de este consejo, sino de la Asamblea de Cundinamarca. Aquí no podemos citarlos, sino invitarlos a la ESE Departamental y ya lo he repetido en varias ocasiones. Entonces, le pido excusas, doctora, gracias por aceptar la invitación que le hace este consejo. Si tiene una presentación, a nosotros nos encantaría poderla ver, escuchar, pero entonces es para que en ese orden no quede como un citado, sino como un invitado, pero que tenga el tiempo para hacer esa presentación. ¿Listo? Con esa modificación, volver a poner en consideración el orden del día, volver a dar lectura al orden del día, señorita secretaria. Con gusto, señor presidente. Orden del día, primero, llamada a lista y verificación de cuórum. Segundo, aprobación del acta anterior, número 64, 2023. Tercero, control político, 3.1, citados. Doctor Iván Mauricio Moreno Escobar, secretario de Salud y directores de cada programa. Doctora María Victoria Herrera, gerente de la ESE Municipal. 3.2, mociones de privilegio. 3.3, intervención de los honorables concejales. 3.4, invitados. Doctora Alexandra González Moreno, gerente del Hospital Mario Gaitán Llanguas. Doctora Nicole Díaz Coronado, personera municipal encargada. Doctor Cristian Camilo Villegas Hernández, contralor municipal. Doctora Yamilia Andrea Vázquez Bustos, jefe de oficina, asesora de control interno. Doctor Luis Alfonso Galán, jefe de control interno disciplinario. Doctor Carlos Andrés Tobón Escobar, defensoría del pueblo regional de Soacha. Doctora, presidentes de Asojuntas, ediles del municipio. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Señor presidente, está leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Sigue su discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado lo aprobado de la corporación. Aprobado el orden del día. Aprobado el orden del día. Le damos desarrollo al mismo, por favor. Con gusto, señor presidente. Primero, llamo a la lista de verificación de quórum. Honorables concejales. Arias Cánchez, Juan Carlos. Reiterando el saludo para todos presente. Arisa Gil, Ruyolanda. Reiterando el saludo para todos presente, señorita secretaria. Bogotá López Terri Mauricio. Cárdenas González, Edgar. Reiterando el saludo, no sin antes saludar al doctor Iván Moreno. Bienvenido. Cuenca Rivera Norberto. Reiterando el saludo para todos presente, señorita secretaria. De Los Ríos, Ocampo Joel. Reiterando el saludo presente nuevamente, no sin antes saludar a la doctora Alexandra y al doctor Iván Moreno. Figueroa Suárez, Miguel Adolfo. Reiterando el saludo presente, señorita secretaria. Gaitán Parra, Einer de Jesús. Moncada Español, William Fernando. Hola, Arte Guayambuco, Jazmín. Reiterando el saludo para todos presente. Ospina Díaz, Carlos Alberto. Con el saludo especial para los honorables concejales, la mesa directiva, nuestro presidente Juan Rivera. Para las personas que hoy nos acompañan, nuestro secretario de salud, el doctor Iván, un saludo muy especial. La gerente de la Eze Municipal, la doctora María Victoria. La gerente del hospital, la doctora Alexandra. Y todos los gabinetes que hoy se encuentran aquí. Contraloría, Personería y demás personas que nos acompañan presente. Parra Osorio, Iván Orlando. Plazas Balaguera, Alberto. Reiterando el saludo para todos presente. Ramírez Moya, Jorge Joan. Señorita secretaria, muy buenos días. Un saludo respetuoso para usted y todo el equipo de nuestra corporación. A mis compañeras y compañeros, un saludo respetuoso en cabeza de nuestro presidente Juan Rivera. Quiero saludar en este segundo llamado a la Secretaría de Salud, hoy en cabeza del secretario Iván Moreno y todo su equipo. De igual manera, a la Eze Municipal, en cabeza de la doctora María Victoria Herrera y todo su equipo. Al igual que a la Eze Departamental, el hospital Mario Gaitán Llanguas, en cabeza de su gerente y todo el equipo que hace presencia hoy. Un saludo respetuoso para todos los que nos ven a través de las redes sociales presente. Rivera Tapiero, Juan Rodrigo. Ya los había saludado, pero estaban afuera. Un cordial saludo a estos tres grandes profesionales que me alegra tener el día de hoy. A la doctora Alexandra, a la doctora María Victoria y al doctor Iván. Espero que les vaya muy bien en el control político del día de hoy. Bienvenidos al consejo, esta es su casa. Especialmente a la doctora Alexandra. Espero que se mejore de salud. Gracias en verdad por venir a esta invitación que le hace el consejo, a pesar de sus quebrantos sobre salud que son un poco más delicados. Pero muchos concejales también querían tener alguna participación acerca de la Eze Departamental. Gracias, doctora Alexandra. Bienvenido. Presente. Un saludo muy especial en la mañana de hoy a todos mis compañeros y compañeras concejales. Hoy en especial a los jefes de cartera de la Eze Municipal del Hospital Mario Gaitán Llanguas y por supuesto a la Secretaría de Salud, encabezada del doctor Iván Moreno. Deseando, por supuesto, que gocen de muy buena salud y que estemos hoy en un buen desarrollo de cada una de las diferentes inquietudes de los concejales y también de las expectativas de la comunidad. Presente. Señor presidente, le informo que este llamado a la lista contestaron 13 honorables concejales. Por favor, continuamos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Segundo, aprobación del acta anterior, número 64 de 2023. Se pone en consideración el acta número 64 del 2023. Sigue su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada la prueba de la corporación. Aproba el acta número 64 de 2023. Por favor, continuamos con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Tercero, control político. 3.1 citados. Doctor Iván Mauricio Moreno Escobar, secretario de Salud y directores de cada programa. Doctor Iván. Gracias. Salud. Espera. Gracias. Media hora tiene miedo, ojalá se pueda demorar menos, pero pues entiendo que son siempre preguntas considerables, tratamos de optimizar el tiempo. Tiene el uso de la palabra. Con el cordial saludo, señor presidente, integrantes de la mesa, honorables concejales, saludo también a los gerentes y compañeros de las ESES municipal y departamental, doctor Alexander, doctora María Victoria, a los compañeros de la Secretaría de Salud, a los medios y a las personas que nos están escuchando por redes. Creo que es muy importante esta sesión de control político para información de la comunidad y para obviamente la intervención que se debe ejercer en el control desde esta corporación. Creo que hace tener claridad sobre cómo avanza un proceso, nos permite a todos, a nosotros retroalimentar, a las entidades que aportan o gestionan recursos, ver la forma de poder complementar, concurrir y obviamente para los concejales para tener también toda la claridad en su intervención de control. El día de hoy me acompañan los, tal como estaba convocado, los directores, se ponen de pie cuando yo los mencione, la doctora Elizabeth, de aseguramiento, el doctor Andrés, de salud pública, la directora de planeación, la doctora Marcela, y bueno, quien salió anteriormente, la doctora Lida Munevar, aprovechando aquí esto es en el día a día. Muchas gracias. Tal como nos invitaron, se nos acaba circunstancialmente un problema en la accesibilidad, lo cual también está considerado entre las respuestas, porque no es posible que en la ciudad se presenten eventos de urgencias y tenga que el secretario ir a intervenir para que le den la atención a una persona. Esto ocurre todavía y pues estamos acá precisamente para resolverlo. Primero, vamos a ver el cuestionario en este informe de gestión, en lo que va recorrido, algunas de las preguntas están realizadas para que demos información desde el año 2020, otras de 2021 y otras se referían a lo que va avanzado. Hemos tratado de dar una respuesta encuadrada en lo que realmente se está preguntando con el objeto de poder cumplir. La primera pregunta… A ver, me la leo acá, me la prestas, porque no está en la presentación la pregunta. Ya, gracias, Marcelo. Sirva a informar a esta corporación los indicadores de muerte materno-perinatal el año 2022 y lo corrido el 2023. Bueno, la mortalidad materna en el municipio de Soacha corresponde a que en la visualización de esta gráfica a la línea roja. Hemos realizado un comparativo con la mortalidad en Cundinamarca, la línea azul, y a nivel nacional, la línea amarilla. Esto en esta gráfica nos va a permitir entender cómo es el comportamiento de las mortalidades, qué estamos haciendo y si estamos por fuera del comportamiento. Cuando voy a hablar de normalidad no significa que sea formal o que sea bueno que se realice. La normalidad es solamente estadística que implica que no nos estamos saliendo de unos parámetros que corresponden a un comportamiento en los términos de dificultad. Tenemos aquí en el 2022, precisamente, estamos haciendo desde el 2012 un comportamiento en el cual ustedes pueden ver que inicialmente existe un comportamiento que es casi horizontal, salvo en el 2019 cuando la mortalidad materna se incrementa hacia el 2020 de una manera importante. Obviamente, esto tiene una relación directa con el proceso de pandemia, las condiciones de atención, las dificultades, la movilidad, hacia el final del 2020, 120, baja al 2021, baja al 2022, y en el 2023 debemos mencionar que tenemos cero mortalidad en lo que va corrido del año. Obviamente, la comparación solamente está alta en el 2021 por una razón, el DANE no nos permite utilizar cifras nacionales o departamentales hasta que no tenga una validación de los indicadores. Entonces, hasta el 2021 estamos en un comportamiento que corresponde, salvo el comportamiento del 2020 que sí hubo un incremento, lo demás tenemos un parámetro de comportamiento en términos regulares. Aquí están los datos en el 2021, en la razón por 100 mil, está por mil nacidos vivos, está 79.9 en Soacha, en Cundinamarca 71 y a nivel de nación 83.16. Tasa de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Esta tasa significa desde la semana 28 de gestación hasta el día 28 después de nacido. Aquí tenemos nosotros también, concuerda con el comportamiento inicial. Viene en un ascenso importante hasta el año 2017, luego hay una horizontalización y concuerda con el 2020, pero aquí es 2021, 2022 y baja, importantemente, hacia el 2023, implica que los programas que se han realizado en el área de control prenatal, que hemos hecho un trabajo importante con el plan de desarrollo, están dando el resultado esperado. La mortalidad perinatal y neonatal tiene que ver con muchas de las, obviamente, malformaciones congénitas, del falta de control en el proceso de control prenatal, de los medios diagnósticos, de la atención oportuna, de los control de las enfermedades de base. Y pues nosotros podemos mencionar acá, para este consejo, que se ve el impacto de los programas que se realizan, que realizan las EAPBs y las IPS en coordinación y articulación con la Secretaría de Salud. Somos nosotros quienes enmarcamos en la política de intervención, quienes hacemos control en la auditoría para que, obviamente, se dé la accesibilidad como corresponde y que las EAPBs tengan en sus programas de atención una atención oportuna sin obstáculos a las maternas. Entonces, nosotros, consejales, cordial saludo, consejales. Nosotros en nuestros programas, pues, podemos hoy informar a este consejo que sí hay una, no, si no la mejora, sino la, 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 la intervención tiene un impacto sobre la mortalidad materna, perinatal y neonatal tardía. Pregunta número dos. Sirvas informar los reportes de nutrición en el municipio, los planes de mejoramiento para este aspecto en particular. La desnutrición sigue siendo un problema significativo en el municipio de Soacha. Es responsabilidad de una intervención articulada y conjunta. Significa los planes que se realizan, tanto por la alimentación escolar, la intervención que se hace oportunamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la intervención que se hace en las IPS cuando se diagnostica un caso de desnutrición aguda. Tenemos que mencionar que en lo que va corrido del 2023 hemos tenido 526 diagnósticos en el caso de desnutrición aguda. Y obviamente cuando hay desnutrición aguda, pues, se presenta mortalidad. La mortalidad tiene obviamente aquí lo que vamos a referir. Nosotros estamos, el hecho de que estemos por debajo de la media nacional y en un comportamiento muy similar al comportamiento del departamento, no implica que debemos bajar la guardia ya que nosotros tenemos por el número de personas, obviamente, el número de jóvenes y la posibilidad de programas, una responsabilidad aún mayor. Vemos acá, Soacha, un comportamiento, comportamiento que se mantiene, se agudiza nuevamente, todos los indicadores, ustedes van a ver que se nos están presentando hacia el año 2020 una presentación importante, es decir, la salud se descompensó y sí se presentó una agudización de diferentes condiciones de morbi-mortalidad, de enfermer, de enfermar y morir. Pero luego hacia la intervención de lo que va correspondiendo 2021, 2022, 2023, vemos ya el resultado de una normalización en las intervenciones que corresponden con una pandemia controlada. Sin embargo, el estar, como les decía, a nivel, estamos muy por abajo. En el año 2022 se presentó una mortalidad de 1.8 con un caso y en el 2023 no se nos ha presentado mortalidad. Esperemos poder llegar y mantener estos indicadores, pero esto no es, si vemos la condición del número de casos que se presentan con mortalidad, todavía tenemos que seguir trabajando allí, porque tener diagnóstico de más de 520 casos en lo que va corrido de nutrición aguda, pues obviamente eso implica que hay un reto importante. Pero tener una mortalidad controlada significa que la institucionalidad está respondiendo para atender en forma oportuna los casos evidenciados, tanto en los programas de plan de intervenciones colectivas, en el programa de APS, en el programa de atención hospitalaria, porque debo mencionar que cuando se diagnostica un caso de desnutrición aguda, esta desnutrición es atendida por las instituciones IPS que atenden pacientes. Este diagnóstico, además de ser un trazador que tiene implicaciones en el desarrollo, para nosotros también es una condición de atención e intervención en todas las rutas, tanto hospitalarias como asistenciales de educación y de control. Aquí era lo que les decía, el comportamiento de la atención aguda, moderada o severa. La desnutrición se clasifica, pues obviamente en aguda o crónica. La aguda es la condición crítica, la que tiene que ver con los indicadores, obviamente de control, de intervención en los programas de intervención del Estado. Y vemos aquí cómo vuelve, en el 2020, 2021, 2022, sí se incrementó el proceso de desnutrición aguda. Bajando al 2023… Perdón, gracias. Corresponde a una población que siendo objeto nuestro inicialmente fue de difícil captación, que ya con lo que se ha adelantado, tanto por la IPS de Julio César Pañalosa como el Hospital Mario Gaitán, en la articulación con las agencias de cooperación internacional, es la cooperación migrante, la cooperación para atender a la población migrante. Los migrantes, lamentablemente, pues es conocido para todos nosotros, son quienes estaban llevando una parte importante y a ellos, pues precisamente en las condiciones, vemos el aumento de desnutrición con esta población que llega a Soacha y que se comienza a atender. Teniendo los otros programas de intervención que se han alcanzado con la gestión que ejercen las entidades que prestan servicios con la cooperación internacional. Los planes, antes de pasar a esta, los planes que se realizan, pues son planes que se realizan desde las instituciones para atenderle el caso, para garantizar el acceso, para garantizar los nutrientes. Nosotros hacemos seguimiento desde aseguramiento y de APS para que obviamente las EAPBs les suministren cuando los elementos que se requieren, los nutrientes, los medicamentos y la atención en el control. El control lo hace la IPS y la EAPB le debe garantizar todos los insumos que requieren los pacientes con desnutrición para ser atendidos y ser reversados. Acciones tercera, favor indique las acciones que se están realizando para evitar el embarazo en población adolescente. La fecundidad en mujeres de 10 a 14 años es la tasa que expresamos aquí por 100 mil habitantes. También hacemos el comparativo, igual vemos a nivel nacional unas casas muy superior y el comportamiento de Soacha con Dinamarca obviamente es muy similar, ya pues Soacha tiene el 35% de la población del departamento y arrastra los indicadores departamentales. Nosotros somos un sujeto de intervención inmediato, tan pronto se presenta un caso de embarazo en adolescente tanto por el departamento como por la nación. ¿Por qué razón? Porque son indicadores de los trazadores críticos. El embarazo en las adolescentes, menores de 14 años, es una condición que es sujeta a intervención inmediata. Y nosotros, ¿qué acciones realizamos? Entonces, para controlar, vemos obviamente que hay una tendencia, una tendencia a la disminución importante después del 2017. Los programas que se realizan están dando un resultado. Y un resultado que se puede demostrar en las cifras. Mantenemos el comparativo y estamos muy abajo del promedio nacional. Pero obviamente lo ideal es que no existieran de adolescentes, mujeres menores de 14 en embarazo. ¿Qué acciones nosotros realizamos? Nosotros realizamos las actividades con APS. Vamos a los entornos educativos, hacemos la capacitación para que las mujeres ejerzan una sexualidad libre y espontánea, pero con conocimiento, es decir, hacemos toda una serie de actividades de capacitación, de educación. Se articulan acciones con las IPS que prestan servicios. Hemos hecho campañas para los implantes subdérmicos, es decir, para colocar métodos de control familiar de planificación a las menores de 14 años con consentimiento de los padres. Obviamente se les da toda la información sobre todos los sistemas de planificación para que, obviamente, ellas puedan ejercer la sexualidad libre. Y nosotros hacemos el control cuando se evidencia el caso. Intervenimos inmediatamente para hacer seguimiento. Tenemos equipos que corresponden, lo que llamamos nosotros las IEC, donde hacemos una intervención, una capacitación, una información y una educación a fin de hacerle seguimiento al caso y, obviamente, garantizar que tengan todos los sistemas de información para que puedan ejercer, pues, obviamente, ya la que corresponde a la maternidad, que no tenga ningún riesgo. Ahí porque ya se sale del acceso a lo que corresponde a la prevención y es a la atención. Ninguna persona, obviamente, independientemente de la edad que esté una materna, tiene y o debe tener un obstáculo para la atención del embarazo. Entonces, aquí hacemos acciones de información, educación, temas de salud sexual y reproductiva, en prevención del embarazo, en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos. También hacemos la capacitación sobre infecciones de transmisión sexual, métodos de planificación, prevención de violencia de género. Y esto, pues, lo hacemos tanto en la intervención que hacemos en las instituciones educativas como en todas las ferias u oferta de servicios, como en las intervenciones que hacemos en comunidad. Cuarto, al día de hoy sirvas informar la población total que se encuentra sin aseguramiento. Para este tema es necesario tener dos visiones, porque la información que les voy a dar es muy válido que alguien me diga que no es cierto. La información que yo tengo aquí por parte del Ministerio, por el Sistema de Información SFTP, Ministerio de Salud, nos indica que en el 2020 teníamos 20.334 sin aseguramiento, en el 2021 16.000, en el 22.500 y en el 23.000 se evidencian 2.415. En esta gráfica ustedes ven, importantemente, cómo se ha reducido de 20.000 a 2.400 sin aseguramiento. Esto significa población pobre y vulnerable que debe estar asegurada, que no está asegurada. Pero en una población de 823.000, según Danes, pues, estaríamos nosotros cumpliendo con el 99.7 de población asegurada. Ahora voy a dar la justificación, si voy a ver otras cifras. Si yo voy a mirar por los registros de aseguramiento del régimen contributivo y subsidiado, que posteriormente los vamos a ver, vemos que solamente el 63% de la población está asegurada. ¿Por qué ocurre esta diferencia en el sistema de información? Porque el aseguramiento que se refiere allí es al aseguramiento que se genera en el municipio de Soacha. Nosotros hemos asegurado con nuestra capacidad, con nuestro sistema de información, con nuestro SISBEN, al 63% régimen contributivo y subsidiado. Pero, como esta es una ciudad dormitorio, las personas vienen afiliadas del sistema en el subsidiado y en el contributivo de Bogotá u otros sitios. Si yo voy a hacer la búsqueda activa y me quedo con el 63.3% de aseguramiento, no los encuentro y tendría una evaluación mencionando que en la búsqueda activa no estamos haciendo nada. Pero este sistema que es oficial, el SFTP, un sistema oficial donde se identifican a los no asegurados, nos dicen desde el Ministerio, estas cifras no son nuestras, que nos faltan 2.415. Tenemos que seguirlos buscando porque hoy en día no tienen ningún obstáculo, tenemos la capacidad, los recursos y las condiciones para tener asegurado al 100% de la población. Quinto. Tal vez ahí haría referencia en el aseguramiento, con los que tenemos un poco de mayor dificultad, es con los migrantes por la regularización, sin embargo se realiza con OIM, con USAID, con la S municipal y con el hospital, todas las acciones de intervención, cuando esta población llega a solicitar servicios para activar rutas, para buscar las condiciones de aseguramiento y lo que sí garantizamos es que el que llegue a estas instituciones, le solventamos ya por búsqueda activa el aseguramiento. Pero con la población en general, sí les debo informar a este consejo que estamos en el 99.9% del aseguramiento. Hay un problema que se presenta, es en el cambio. Aquí dirán ustedes, pero no es tan cierto cuando uno va y tiene que ir a solicitar que la atiendan porque la persona no tiene en ese mes el aseguramiento, significa la movilidad. Cuando las personas están en el sistema contributivo, dejan de trabajar, obviamente en el mes siguiente que ya no tienen derecho, ya no quedan asegurados y no se visualizan acá porque aparecen como activos en el contributivo. Pero el sistema, esto para información de todos y de la comunidad que nos está escuchando, el sistema y la EPS al cual está usted inscrito en el régimen contributivo, cuando pierde su empleo, cuando deja de ser empleado activo, le tiene que garantizar la movilidad al régimen subsidiado en la misma EPS con los mismos derechos y en las mismas condiciones. Ese trámite se hace en forma directa a la EPS. Si tiene alguna dificultad, la Secretaría de Salud tiene un grupo de auditoría de apoyo para garantizar que se cumplan estas condiciones. Quinto, informe qué acciones de mejoras se están llevando a cabo de salud mental para la prevención del suicidio y cuáles son sus indicadores. La salud mental después del 2022 también se comenzó a ser más visible. Tal vez algo antes que ocurría era que a las personas salir de casa como que no se visualizaba tanto esta dificultad, porque yo no creería que sea, aunque está documentado, que el COVID genera ciertas dificultades y trastornos mentales, psiquiátricos, pero tanto como los indicadores lo demuestran, pues yo todavía soy un poquito resistente. Sin embargo, sí les debo informar que hay un incremento y nosotros lo que venimos realizando en los casos de condición, tanto de maltrato, conducta, suicida, psicoactivos, abandono de personas con riesgo de mantenimiento funcional en casa, son circunstancias que están incrementando las condiciones críticas de los pacientes y vemos que aparece un nuevo grupo de personas que deberían de haber sido atendidas en forma oportunas por el sistema, pero que están quedando en el limbo de la intervención y la protección social, porque la salud mental está agudizando las condiciones de soportar en condiciones de funcionalidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desde atención en salud, en atención primaria en salud, todo lo que se denomina información, educación y prácticas en salud mental, con adolescentes. En las instituciones educativas, ahorita les vamos a mostrar los sitios a los cuales fuimos, nosotros damos con presencia, información y capacitación para que entiendan y para que obviamente evitar que se presenten las condiciones complejas de las enfermedades en salud mental. Principalmente a dos temas, bueno aquí son tres, no está mencionado sino dos, que es la conducta suicida y el consumo de psicoactivos, pero todo lo que es en el área de la salud sexual, obviamente hace parte importante de nuestras presentaciones en las instituciones. ¿Qué acciones están llevando? Y aquí dice por instituciones educativas, aquí nos habla por ejemplo, en el primero, segundo, tercer trimestre, cuatro trimestres, las instituciones educativas, Compartir, Ciudad Latina, Luis Enrique, Eugenio Díaz Castro, integrado de Soacha, Polideportivo Arenosa, María Inmaculada, Santana, Ciudad Verde, Nuevo Compartir, Luis Enrique, que es bosque, todo está la numeración que se entregó un poco más ampliada en los reportes que le entregué al consejo, está la evidencia de las intervenciones, tanto en el cual asisten profesores, alumnos, padres de familia. Seguimos aquí en los sitios, Centro San Mateo, María Auxiliadora, Parque Tibanica, Torrentes, Bosque del Cagua, Eugenio Díaz, Integrado Soacha, Punto de Vacunación Dorado, Salón Comunal Santana, San Mateo, todo lo que tiene que ver inicialmente con el cuidado de la salud, Chiloé, Las Villas, Barón del Sol, San Mateo, General Santander, Integrado Soacha, Sena, Cazuca, bueno, aquí hay algunos sitios que no corresponden a las instituciones educativas, sino otra intervención que adelante les mencionaré. Es decir, las instituciones educativas hoy para nosotros son sujetos de intervención en forma organizada, en forma planificada y con obviamente con unas condiciones que nos permiten llegarle a la población que es la que principalmente tiene conducta suicida, son las personas adolescentes. Es esta población y principalmente las mujeres las que tienen mayor riesgo y tenemos evidencia de que después de que tienen un riesgo en conducta suicida, culminan en una estructuración de casos de suicidio que todavía sigue siendo compleja en el municipio de Soacha. Acciones para mejora. Hemos realizado obviamente intervenciones con diferentes coordinaciones de instituciones departamentales y nacionales, hemos tenido reconocimientos de estas intervenciones. Aquí tenemos el número, ya por número de acciones de mejora que se están llevando en salud mental para la prevención de este año. Por ejemplo, entonces se realizaron 184 números de acciones en las siguientes instituciones, compartir, Julio César Turbada Ayala, El Bosque, Soacha, Avanza, Ciudadela, Sucre, Cazuca, compartir, Eduardo Santos, Luis Carlos Galán, Ricaurte. También, acciones de cuidado de salud mental, lo que va corrido del 2023, estaba el Conreda al Centro Comercial Mercurio, no solamente estamos centrados en los colegios, hemos también ido a otro lugar donde tenemos también presencia de jóvenes, adolescentes. Es la descripción de todos los sitios a los cuales nosotros asistimos, es decir, lo que es la información y la capacitación lo realizamos a todas las comunas, en los corregimientos y tenemos obviamente ahí la evidencia de las condiciones. desde el PIC, la intervención que se hace coordinada con el Hospital Llanguas, Mario Guitán Llanguas y con la A.C. y Julio César Peñalosa, aquí nos determina qué tipo de población se atiende en todo lo que son cursos de vida. Tiene la ruta, ruta en camino cuidando tu salud, esta es la ruta que se activa para los casos de salud mental, perfectamente aquí donde se ve que el 73% de estas condiciones son mujeres, de las que nosotros activamos con la intervención del PIC. Aquí está los meses de noviembre y diciembre, cada uno de los… Ah, esta es la ruta, ya no es para los jóvenes, esta es la ruta población general. Y acá nos dice los resultados que se han realizado desde el… Aquí vamos a mirarlo año por año y ver cómo se viene interviniendo en una estrategia que para la Secretaría de Salud ha sido motivo de satisfacción. En la región logramos intervenir tanto en entornos de hogares, de bares, de tiendas, de ferias y en el sistema educativo, y ahí está el número de casos que se intervinieron en la intervención que realizamos en estos sitios. En el hogar se realizó en el 2022 un acompañamiento a 1.806 personas, logrando fortalecer sus conductas positivas para que se lograran obviamente sobreponer las condiciones de cada persona en las zonas críticas. En el entorno de los bares, lo que se hizo con la capacitación, 602 funcionarios de bares se capacitaron para que identifiquen en forma oportuna personas en riesgo para que obviamente se activen las rutas o para que se dé el informe de dónde pueden acudir a la línea que tenemos 24 horas los 7 días de la semana. Lo que es lo de hogar, bares y peluquerías es algo novedoso que se realiza en salud mental y que Soacha es pionero en orden nacional de capacitación a entornos en los cuales se debe buscar mejores condiciones saludables y que en esos entornos se identifican personas en riesgo. Hacemos las ferias oferta de servicios, allí se atendieron en el 2022 10.108 personas, se acudió también a sitios donde van personas que pueden tener mayor riesgo de comportamientos con crisis, que es en las casas del enocinio, allí se identificaron a 111 trabajadoras sexuales con el objetivo de identificar proyectos de vidas adecuado, brindar aporte y soporte psicológico, solamente el abordaje es desde el punto de vista de la salud mental en ese proceso. Se brindó atención en el entorno educativo a 6.203 jóvenes en instituciones, a los jóvenes, a padres y a docentes, total 6.203 en el 2022. Aquí está por cada mes y en cada sitio también en el 2022, como lo presentamos en el anterior, ahí está la descripción, mes a mes, hogar, bares, peluquerías, ferias, casas del enocinio, entorno educativo, cómo se realizó y cuántas personas intervinieron mes a mes. Se realizó un test en el cual se identificó en 972 personas, esto fue en el año 2022, condiciones de riesgo, y de ese test que se aplicó se generaron 62 llamadas efectivas a una línea de salud mental. ¿Qué significa eso? En población abierta, en condiciones generales, se realiza y se aplica un test. En ese test que fue diseñado por la Secretaría de Salud, se evidenció que 62 personas estaban en riesgo en población abierta, ese es un número altamente significativo, porque nosotros vemos y atendemos cuando se presenta el problema, pero para poder identificar, aquí me parece que también es algo muy importante que realizó la Secretaría, es identificar condiciones de riesgo, y pensamos que iba a ser menor. De esta intervención se generaron las llamadas efectivas en la línea de salud mental. ¿Qué significa eso? Que 62 personas de las 900 requirieron intervención por una psicóloga en un momento de crisis, y es allí donde esa línea que tenemos nosotros, 10 psicólogas disponibles, en líneas de 24 horas, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí debo reconocer que se nos presentó una dificultad con algunos periodos, porque hubo un problema con la línea, robaron un celular, bueno, situaciones administrativas, y no garantizamos los 12 meses del año, pero sí 11 meses del año, los 24 horas del día y los 11 días. Secretario, cumplimos la media hora ya. ¿Vamos en la quinta? Vamos en la quinta de 24. Pero voy a hacerlo más rápido. Por favor, agilicemos porque si no nos quedarían dos horas más. Bueno, acciones de mejora, salud mental, esto es una serie de publicidad que hicimos en sitios de complejidad donde asiste mucha persona que conozcan la línea, acciones de mejora. Aquí están indicadores de conducta, suicida, esto es, pues obviamente, la intervención donde se demuestra que efectivamente es un problema, en el 2022 se evidenció el problema crítico, comparativamente en el 2020 y 2021 se había logrado controlar, en el 2022 se agudizó, en el 2023 yo pienso que estamos críticos también, porque en lo que va en un trimestre tenemos un comportamiento similar a años anteriores. Allí tendremos nosotros que hacer algunas acciones, a lo cual obviamente, pues estamos en disponibilidad de intervenir. La conducta, suicida, comparativamente con Cundinamarca, pues obviamente se ve la diferencia. Aquí están coberturas, programa ampliado de inmunizaciones, estamos dando cumplimiento a condiciones entre el 85, 89 por ciento de las metas, es decir, estamos en coberturas que son útiles. Esto depende de una articulación, EPS, IPS y la Secretaría de Salud tienen un área específica, es la que le garantiza el suministro de los insumos, es la que planifica las intervenciones, es la que hace seguimiento a las IPS para mirar que acorde con la población que tiene, se cumplan las condiciones de inmunizaciones, sabemos que son 21 tipos de enfermedades que se pueden controlar, Soacha está cumpliendo en el programa ampliado de inmunizaciones. Inmunizaciones, aquí viene una a una, se entregó una a una de las vacunas, las cantidades, las condiciones, este año hemos iniciado con un resultado muy favorable, sobre todo en el BPH, era una población que era compleja para poder tener la atención. Jornadas de atención y prevención, casas de lenocinio, hemos realizado con ellas obviamente sistemas de intervención preventiva, se han hecho tamizajes. Zoonosis, nueve, sirva a informar las actividades de la Secretaría de Salud, conforme a sus competencias lleva a cabo en torno a perros y gatos, por favor describir las mascotas, pues yo les diría aquí que hacemos dos intervenciones fundamentales, tres, de APS, todo lo que es la tenencia responsable de mascotas, hacemos todo un abordaje para garantizar que le den un manejo adecuado, por otro lado, hacemos, somos los responsables de la vacunación antirrábica del Estado, hacemos con todas las instituciones, ahorita miramos cifras ahí, pero hemos cumplido con las coberturas útiles en todo lo de vacunación antirrábica. Y tenemos el plan de esterilización, llevamos más o menos 14 mil, no, 11 mil esterilizaciones en un periodo de tres años, este año comenzará en junio, lo hacemos en forma con un privado siempre, se saca un proceso, una licitación, nos faltan 4 mil para este año para alcanzar la meta del cuatrenio. Todo, aparte de acciones para todo, aquí están las evidencias, se hicieron las vacunaciones y las, y el control de rabia, se hace en todas las comunas, yo lo hemos presentado en anteriores, donde el cual se evidencia todos los sitios, se hace coordinado con las juntas de acción comunal, con las JAL, con los líderes, con los que manejan, los voluntarios que manejan mascotas, vacunación antirrábica, vamos a adelantar, hemos cumplido, para este año pues vamos a tener, vamos a adquirir nosotros los biológicos de rabia, porque ya el ministerio no tiene soporte, hemos pasado las condiciones y pues no somos sujetos, no tiene la capacidad el ministerio hoy de entregarnos oportunamente las biológicos, intervenciones, nueve. Acciones y realizas necesitas bebidas, nueve. Si vas a informar las actividades de la Secretaría, conlleva en, no, te lo sigas, seguimos aquí en acciones, diez. Esto tiene que ver con las actividades que realizamos a los establecimientos de bares y similares, ustedes también lo hemos presentado aquí en bastantes ocasiones, aquí vemos la cantidad de intervenciones, tenemos un grupo en salud ambiental que realiza inspección, vigilancia y control, tenemos 700 procesos jurídicos adelantados frente a ellos, tenemos cierres, decomisos, clausuras, indicaciones, planes de mejora, su hacha cumple en lo que corresponde a la inspección, vigilancia y control en el área sanitaria. Eso les debo mencionar que es una estructura de un tal recurso humano muy importante con una inversión grande para garantizarle a la comunidad que tanto bebidas, los licores, los alimentos, la comercialización, en los sitios que son legales, obviamente, porque nosotros no lo hacemos la otra parte, a la parte pública, es decir, a la parte del espacio público, tienen inspección, vigilancia y control con procesos totalmente documentados y se han adelantado sanciones ya económicas, tecunarias, para poder obviamente que puedan seguirse manteniendo. La esterilización de animales, el número 11, aquí está toda la programación de todo lo que se hizo, están todas las comunas, los corregimientos, los sitios, el número de mascotas, todo lo que se realizó, toda la parte de esterilización. Nos preguntaron, número 12, indique las tarifas o cuotas que se cobran por servicios de salud a los ciudadanos del régimen subsidiado. Yo les debo decir que esta información es nacional, entonces yo creo que aquí no profundizo nada porque depende al CISBEN, aquí está cuánto paga una cuota, una moderadora, una condición, en la clasificación del CISBEN, nosotros lo que hacemos es verificar que se cobre lo que corresponde y estamos cumpliendo en las instituciones que prestan servicios, que afortunadamente para Soacha es una red completa en todos los niveles, nosotros allí no tenemos ninguna información especial que hacer cumplir las condiciones, porque esa pregunta 12 pues está establecido por un sistema de cobros y copagos a nivel nacional. 13, ¿qué medidas están tomando para garantizar el acceso a los servicios de salud y la calidad? Esto sí que es importante, nosotros hacemos control a todos los 412 prestadores que están en Soacha, IPS a los 42, a los transportes en ambulancia y a los trabajadores independientes. Tenemos un equipo que cumple planificadamente, hemos sido reconocidos por tres años seguidos como autoridad sanitaria con reconocimiento departamental, significa que para los que nos ejercen el control y la vigilancia nos han reconocido con condiciones de cumplimiento. Entonces aquí tampoco lo voy a profundizar mucho, ahí dice cuántos son, nosotros hacemos auditoría, hacemos control, hacemos capacitación, tenemos el reconocimiento, está todas las medidas que se han tomado, año a año, 2020, 2021, 2022, todas las instituciones, todos los prestadores de salud en Soacha tienen control y son obviamente auditados por nosotros, tenemos una auditoría Gaudi, que eso implica en el orden nacional, aquí no es nada especial que nosotros hemos implementado, sino que la estamos desarrollando, dando cumplimiento a las condiciones nacionales. Lo de COVID, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, nosotros seguimos interviniendo, obviamente hemos no bajado la guardia, sino ya no está con las mismas condiciones de emergencia, pero obviamente se tienen siguiendo los procesos de seguimiento para control, sobre todo de las enfermedades infecciosas respiratorias. Nosotros hacemos articulación con la CAR, con ambiente, para garantizar que el ambiente esté en condiciones que no genere contaminación, para que se controle el riesgo de enfermedad. Entregamos en este año, entregamos los tapabocas a las instituciones educativas, para que los menores que tengan síntomas iniciales, pues tengan el uso de tapabocas sin costo, hacemos capacitación para que se identifique a las personas con riesgo, hemos hecho complementariedad para que se mantengan medidas de aislamiento, medidas de control biológico, hacemos análisis epidemiológico para mirar el comportamiento de la enfermedad, en la infección respiratoria, para que tomemos medidas en las instituciones, socializamos en mesas de trabajo en forma continua con epidemiología para ver el comportamiento de la infección respiratoria, para distinguir entre si es por COVID o es un proceso viral, o es parte de comportamientos epidémicos por estacionarios, o sea, por clima, coberturas de la vacunación, ustedes ya lo vieron acá, nosotros estamos en sobre… Bueno, aquí uno diría la anterior. ¿Cómo así que Soacha está con el 59% y levantó las medidas restrictivas? Eso es una parte que cualquiera persona la podría hacer. Volvemos a lo mismo. Soacha vacunó el 59% de la población, pero Bogotá le vacunó al resto para tener coberturas mayores al 90%, al 80%, entre 80 y 90, dependiendo obviamente de la comuna. Quince, ¿cómo están abordando el salud pública como la contaminación ambiental? Ya lo mencionamos, tenemos área de agua potable, de aire, de radiaciones, tenemos equipos que hacen seguimiento, monitoreo, tomamos medidas, hacemos evaluación, aquí están las áreas, alimentos, químico, a las empresas, a todos los sistemas de suministro de agua, les hacemos control físico, químico y orgánico, todo tiene obviamente unas medidas, aquí está la toma de agua, a todos los sistemas de suministro de agua, de acueducto, nosotros les hacemos las medidas de control y saneamiento, aquí está en el hogar, en el comunitario, en el educativo, en el institucional, el número de actividades 12.298 en el año 2022 para el agua y para el medio ambiente. Medidas de saneamiento básico, lo del aire, pues obviamente lo del aire, nosotros no realizamos las medidas, lo hace la CAR, pero hacemos el control, hacemos nosotros la evaluación y se toman medidas en salud pública, como cuando se tomaban las medidas de condición de control, cuando teníamos las condiciones de PM10, que significa contaminantes críticos, eso es coordinado con medio ambiente, con gestión de riesgo y con la CAR. Calidad del aire, medidas de saneamiento básico, calidad del aire, aquí están los sitios donde están las estaciones, en el Colegio Terreros, en el Coliseo León 13 y en el Portrero Grande, tenemos los sitios, tenemos el trigo, no, los tiene la CAR, los sitios de medición para calidad del aire y nosotros hacemos allí la interpretación. Saneamiento, calidad del agua, los acueductos, los controlamos todos. Ahora venimos aquí, creo que este es importante, la número 16, bueno, no porque la otra no, pero esta tiene un significativo proceso. El avance de la ejecución del plan de desarrollo, ¿cómo estamos? Vamos, aquí vemos que estamos más o menos… Secret, esa pregunta es muy extensa, porque usted nos entreclaría entonces un avance de caos. Tengo un resumen, cito, adelante. Pero más que eso… Cada una de las metas… Ya cada uno de los concejales lo tienen, si quieres podemos obviar la 16. Perfecto, todo esto es muy extensa. Para que pasemos a la 17. La Secretaría de Salud tiene 35 metas, hay algunas metas que efectivamente estamos… Ay, muchas gracias. Este es el resumen, este creo que es lo importante. Tenemos el cumplimiento, tenemos seis metas que están por encima del 76% acumulado, 26 entre el 35 y el 75 y cero metas abajo del 34%. Intoxicaciones por consumo de psicoactivos. Obviamente sí tenemos una situación, el consumo sigue siendo muy crítico en Soacha, pero la intoxicación, pues obviamente ahí está cada año los casos, estos son los procesos, 132 casos de intoxicación. La mortalidad, no se evidencian casos reportados en el 2021, en el 2023, o sea, en marzo no se evidencian casos confirmados por psicoactivos. Es algo diferente a lo que sucedió con la intoxicación por alcohol adulterado, porque no está dentro de los psicoactivos, pero no está reportado acá. Campañas de prevención para psicoactivos, obviamente tenemos en la línea de salud mental, como les decía, esa línea tiene de 24 horas, nosotros hacemos toda una intervención, lo de APS en las instituciones educativas, entramos en un proceso para que las familias hicieran un video, un TikTok con los niños para que les dieran a los demás compañeros información de sistemas de control. Campañas de control para psicoactivos, tenemos la ruta, obviamente, para nosotros garantizar el control, obviamente estamos trabajando todavía para que las instituciones EPS le presten en forma oportuna la intervención y la atención. Ya estamos a tres únicamente. Entonces, Soacha tiene una política de intervención y atención a psicoactivos, pero la institucionalidad, obviamente, en el Sistema General de Seguridad, todavía es complicado que tengamos que hacer exigencia para que las EPS y las IPS atiendan como pacientes a la persona que tiene consumo. Esta parte sí es débil y debemos reconocer que allí se requiere mancomunadamente una intervención del Ministerio Público, de Salud, del control político, de todas las instancias, de los desarrollo social, porque todavía seguimos teniendo policía para que hagamos un plan que sea de mayor impacto, porque tenemos complejidad. Lo del hospital, obviamente, les diría rápidamente solamente en qué está. Vamos más del 95% de cumplimiento en el trámite que se tiene que ejercer para tener, obviamente, la autorización del Ministerio. Se viene en una mesa de trabajo, aquí está la doctora Alexandra, que nos acompaña en esa mesa, con el Ministerio, con la Gobernación, la Secretaría de Salud Departamental, la Secretaría de Infraestructura. El alcalde viene liderando, debo de mencionarles a ustedes, el alcalde viene, él personalmente, liderando el proceso para que estos recursos que ya están del municipio, 75 mil, 70 mil, 70 mil del departamento y 20 mil de la Nación, obviamente, ya tenemos el cierre financiero. Ya tenemos un diseño, y les debo también mencionar, ya lo hemos socializado, un diseño estructurado totalmente definido. Se están simplemente adecuando, y esto lo saben mejor los ingenieros, algo de detalle mínimo en dos conceptos, el hidráulico y el eléctrico, para dar cumplimiento. Pero todo lo demás ya se cumplió. La gran ventaja cuál es, que en la mesa de trabajo son más de 16 profesionales trabajando articuladamente en los mismos espacios, Ministerio, Gobernación, Alcaldía, Salud Departamental, Salud Municipal, Hospital Llanguas, para garantizar que cuando se pase al Ministerio, ya sea el trámite simplemente de soporte de tiempo y no tengamos que devolverlo. Ya tiene lo de la curaduría también en la licencia, es decir, no les podría decir en términos de tiempo, porque me puedo equivocar acá, pero ya en más del 95% de todo el trámite está listo para culminar el proceso. Hablan de cobertura en aseguramiento, 20. Acerca la meta de la información, periodo actual de gobierno, bueno, ya les hablaba de la información, creo que aquí es importante que ustedes conozcan lo que está pasando con las EPS y el riesgo que tienen las dos EPS que están acá, el Hospital Mario Gaitán Llanguas y la ESE Municipal. Nosotros miramos acá cómo es el aseguramiento, vemos que del aseguramiento el régimen subsidiado es el 23% solamente del total, el 77% lo tiene el régimen contributivo, Soacha tiene un comportamiento diferente a la Nación, en la Nación estamos más o menos 55, 45, Soacha la población es trabajadora, acá el proceso es el aseguramiento está en el régimen contributivo. Entonces las EPS que son del contributivo, que tienen el mayor número de afiliados, resulta que cuando se acaban las EPS del subsidiado, pues les pasan las del subsidiado por el ministerio a esas EPS. Esas EPS no contratan con la red pública, esas EPS se están exponiendo a la cardiovascular de San Mateo, al Hospital Mario Gaitán Llanguas y a la Universidad Peñalosa, a que por más esfuerzos que hagan en la gestión, queden en riesgo de liquidez. Es muy importante, ahorita vamos a mirar, cuando se acaba con vida y cuando se acaba Sol Salud, estamos hablando casi de más de 60 mil personas, es decir, el 50% del régimen subsidiado, que tenían contrato con las dos EPS, con las dos EPS, pero es que en la contratación el papel aguanta mucho. Resulta que ya tomaron la práctica de hacer contratos y no le contratan lo que es la cápita del primer o segundo nivel, es decir, no les permiten. Cuando llegan a estas instituciones, los reciben de urgencias y mandan una ambulancia y se lo llevan para atenderlo a los sitios. Y cuando les quieren contratar, les ofrecen tarifas de miseria. Esto sí debe de ser muy claro, tenemos que hacer un frente común con todas las instancias que corresponden de todos los sistemas de control. Vamos a hacer, yo creo que mañana debe salir un oficio al ministerio, a la super, a la gobernación, porque no podemos permitir que las EPS del régimen contributivo, que muchas son buenas, ojo, no debo decir que son malas, muchas son muy buenas, pero sacan a los usuarios, se los trasladan a esas EPS del régimen contributivo y ellos los cogen y se los llevan a sus EPS en Bogotá. Y aquí nos dejan sin opción. Ahorita seguramente en la oportunidad que tengan las dos entidades deberán decirnos, aunque yo tengo la cartera aquí, pero obviamente son ellos, son una cartera que realmente es preocupante porque tiene el gran porcentaje, estaba en las EPS, ecoopsos y con vida. Entre estas dos se llevan más de 60 mil usuarios y son 60 mil personas afiliadas, que hoy por norma, ¿cómo es? Lo único, nosotros determinamos solamente a dónde podían ir 30. El ministerio nos dice, ¿a dónde quiere que le mande estos 30, que son los de altísimo costo? O sea, ¿cómo me manda mi Secretaría de Salud? Dígame, ¿a dónde mando 30? De 27 mil. Y nosotros hacemos un oficio, sin embargo, pues a la que creemos, de 30, de altísimo costo. Y los 26 mil 900, ellos son autónomos de distribuirlos, no sé cómo, y no sé para dónde, y no sé por qué. Entonces, eso es muy complejo. Aquí está la cartera. Entonces, en el 2020, el Hospital Mario Gaitán tiene una cartera de 23 mil, 2021 de 46 mil, y 2022 de 41 mil, no está la del 23 sumado. Esta cartera es porque las entidades no pagan. A la agresión de pañalosa, 3 mil 100 en el 2020, 2021 de 3 mil 600, 2022 de 4 mil 200. Imagínese usted, eso cuánto representa en el presupuesto de cada entidad. La cardiovascular está arriba de los 60 mil millones, es algo muy complicado. Aquí está el comportamiento, esto es lo que les digo, cómo están. Aquí dice, en el subsidiado tenemos 156 mil afiliados. En el contributivo tenemos 359 mil, para un total de 519, que como les decía inicialmente, es el 63% de la población. Ustedes me iban a decir, ¿cómo así que usted en la segunda pregunta, esto dijo que teníamos el 99 y aquí? Es por el aseguramiento con sitio de origen. Entonces aquí dice, ¿cuál es la que tenía aquí? Las que tenían cantidad, SURA, no debía mencionar ninguna, pero a mí me preocupa que le trasladen algunas EPS que no contratan con el sistema. Eso para mí, en salud es importante, y lo debo mencionar, y debo dejarles aquí claro, que está en riesgo, con el cierre de COPSOS el día jueves, y casi 45 o dos meses el de Convida, está en riesgo la sostenibilidad de las tres entidades de Región Salud Soacha. Bueno, pero las va a decir, secretario. ¿Cómo? ¿Cuáles son las que no contratan? ¿Solamente SURA? No, no, no voy a decir que no contraten, porque también no contratan. Contratan, tengo documentos, soportes de contrato, pero no ejecutan el contrato, no nos sirve que contraten, y digan, sí, yo contraté al hospital, aquí está, ¿cuánto ejecutó de eso? no ejecutó. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, voy a mencionar las que tenemos riesgo de contratar con ellos, porque son muy buenas, pero que no contratan la totalidad. Compensar, SURA, y aunque hay una muy buena, acá que tienen, porque si tienen su propia institución, pues bueno, es bueno para ellos, pero malo para el sistema, famisanar. Entonces, estas entidades contratan parcialmente, contratan intencionalmente, pero tienen, o tienen sus IPS acá, o las tienen por fuera. Eso no es bueno para el sistema, no es bueno para la red de prestadores. Entonces, eso es importante evidenciarlo, y obviamente, seguramente les daré una, no, seguramente no, les enviaremos una copia de la solicitud ante el ministerio, para que ustedes lo conozcan. Veintiuno. Avance de la meta, discrimine el acuerdo actual, al gobierno, esto ya está, lo de los asegurados, cuántos son los que están, tenemos afiliados al sistema, esto era lo que, 22, ya. El avance de la meta 85, las actividades de seguimiento y control de las diferentes actores, nosotros hacemos un seguimiento, por eso, pues los reconocimientos que hemos tenido, este es el grupo de trabajo, en esta auditoría, verificamos los prestadores, la inscripción, la habilitación, referenciamos la red, garantizamos todos que tengan un sistema adecuado, pues nosotros estamos garantizando que las instituciones prestan, y conforme al marco legal, sí, yo no debo decir que las EPS que están en Suecia, en Suecia no estén funcionando como corresponde, sí funcionan, sí cumplen, sí atienden nuestras, nuestras, todas las sugerencias, y tenemos un muy buen vínculo con todas, con todas un excelente vínculo, pero cuando me pongo en los zapatos de las S, municipal y departamental, se ponen en riesgo por el sistema de contratación. Bueno, 24, ¿cómo va el avance? Esta es la última, ¿cómo va el avance de la meta 87? La política de participación ciudadana es pesta, así que también es muy interesante, pero acá es, nosotros sí tenemos un sistema de motivación, de incentivo y de acompañamiento a todos los sistemas de participación social. En todos los comités, en donde participa la comunidad, tienen presencia en nuestra secretaría, en reuniones periódicas, con acompañamiento de profesionales, para garantizarles cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, y hacemos todo un proceso para que obviamente se mantengan motivados, aquí también reconocemos el apoyo que nos dan las instituciones, el hospital Mario Gaitán, la E.S. Igurecer Peñalosa, la cardiovascular, las EPS que tienen la alianza de usuarios, en todos ellos están presentes en nuestra secretaría, el enfoque diferencial, las etnias, los indígenas, los afros, el enfoque, todo, listo. Y ahí están los porcentajes, están todas las reuniones, están todas las actividades, están todos los compromisos, están todos los avances en el 2023, 2022, 2021 y 2020, todos los ciudadanos que han participado, ahí están todos, todo está debidamente soportado, es realmente, es realmente de verdad otra de las áreas que poco se ve, pero que sí se siente, es decir, hay organización comunitaria participativa, en defensa de sus derechos, y hay acompañamiento en todas las instituciones, y estamentos de salud en el municipio de Soacha, porque es muy importante que la comunidad se exprese, es muy importante que las quejas y reclamos se presenten, es muy importante para la Secretaría de Salud, la retroalimentación que hacemos, y muchas de ellas son obviamente exigiéndonos, y eso no nos exime del mismo motivo, la misma motivación y la misma responsabilidad. Muchas gracias, me da pena haberme sobrepasado este tiempo, pero está un poquito extenso el cuestionario, espero haber dado por lo menos un panorama bien general del proceso, y pues estamos con los directores acá, para cualquier tipo de pregunta que se tenga, duda, inquietud al respecto. Muy amable, presidente. A usted, secretario, sí ha sido el más demorado hasta el momento, pero también comparto con usted, que ha sido una información valiosa, conforme a lo que han solicitado los honorables concejales. Gracias por esa presentación tan completa que nos da, y en verdad quiero reconocerle que es una de las mejores que han llegado, por lo menos en este año, no sólo con los datos, con las cifras, con las especificaciones, sino con el contexto que no está en la pregunta, pero que ayuda más a entender el tema. Muchas gracias, secretario. Doctora María Victoria, ¿tiene preguntas? ¿Usted tuvo un cuestionario? ¿Quiere hacer alguna presentación? ¿Córtica? Sí, por favor, tiene el uso de la palabra. No antes, sin avanzar, sin saludar a mi concejal Terry Bogotá. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a usted, a la mesa directiva, a los compañeros concejales. Bienvenidos a este control político, al secretario de Salud, a las gerentes de la ESE Municipal y el Hospital María Guetanllaguas, a su equipo de trabajo. Un saludo cordial y respetuoso a mi concejal Yolanda Arisa y Jasmín Olarte, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Presente, señor presidente. concejal William, igualmente un corte al saludo. gracias, gracias presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, en cabeza suya, a todos y cada uno de los compañeros de la corporación, a nuestras compañeras Yolanda Arisa, Jasmín Olarte, a nuestra secretaria de la corporación, bienvenido el doctor Iván Moneno, excelente presentación de la secretaria de Salud, y de igual manera un saludo atento a la doctora María Victoria, gerente de la ESE Municipal, así como a la doctora Alexandra, quien hoy, pese a su situación de salud, pues de igual manera nos acompaña. Un saludo especial a ellas y a todos los equipos de estas entidades de salud, así como nuestro contralor municipal, los delegados de la personería. Presidente, un buen día para todos. Presente. Gracias, consejera William Moncada. Doctora María Victoria tiene el solo palabra. Buenos días al honorable Consejo Municipal, al señor presidente del Consejo Municipal, Juan Rivera, a todo el equipo de la secretaria de Salud, al doctor Iván que nos acompaña hoy, a la doctora Alexandra y su equipo de trabajo, y a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Un cordial saludo en nombre de la ESE Municipal, Julio César Peñalosa. Me permito hacer un informe, pues rápidamente, como lo han solicitado, aunque no teníamos temario, ni preguntas al respecto. Quise traer un informe de las acciones relevantes que ha desarrollado la ESE Municipal, Julio César Peñalosa, durante los años anteriores. Dentro de algunos aspectos de la prestación del servicio de salud, dentro de los servicios habilitados que tenemos, acá vemos lo transcurrido el 2020 a la fecha, inicialmente la ESE Municipal solo contaba con la atención básica, medicina general, odontología, laboratorio y vacunación. Vemos que a la fecha ya contamos con más servicios habilitados, dentro de los cuales se han habilitado laboratorio de mayor complejidad, terapias, apoyo terapéutico, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia, certificadores de discapacidad, prestadores de salud del departamento, la ESE Municipal, certificando no solamente el municipio de Soacha en discapacidad, sino a la región y a varios municipios de Cundinamarca. Nos habilitamos en pruebas COVID y tenemos nuestro laboratorio clínico inscrito ante el Relab y tenemos ahorita especialidades, una de ellas Ginascos Tetricia, prontamente vamos a tener pediatría en nuestras sedes. En cuanto a los indicadores de oportunidad y calidad en acreditación, vemos acá el comparativo de acreditación, estamos trabajando en el tema, en el 2019 teníamos un punto a la fecha 2022 1.77. Vemos la mejora continua y el crecimiento que ha tenido la entidad en acreditación. En cuanto al plan de mejoramiento continuo, PAME, dentro de las proyecciones que hemos hecho se establecieron 130 acciones y actividades de mejora para las metas establecidas las cuales las hemos superado año a año. En el 2020 teníamos un 90% de cumplimiento y en el 2022 culminamos con un 95.40, siempre superando las metas que nos hemos propuesto. Dentro de los indicadores de oportunidad, es decir, el promedio para la asignación de citas, tenemos un promedio en ecografías de 2.8, en odontología de tres días, en medicina 2.8. Acá tenemos los indicadores de oportunidad de citas por sedes, la media es el 3%, no la superamos, acá la tenemos distribuida por sedes. dentro del sistema único de región Salud Soacha que trabajamos coordinadamente las tres entidades, tenemos unos cumplimientos cada una de ellas, en cuanto a sistema único de habilitación, auditoría de cumplimiento, sistema de información para la calidad, acreditación y seguridad y salón en el trabajo, hemos cumplido el 100% y las metas propuestas desde el departamento en el tema de región Salud Soacha. Dentro de la evaluación de desempeño del sistema obligatorio de garantía de la calidad, la región ha trabajado articuladamente y la calificación de la región fue 74.4 sobre 100, como región pasamos del punto 9, en este momento estamos en el punto 3 que es bueno frente a la región y el trabajo coordinado que hemos hecho con el hospital Mario Gaitán Yanguas y el cardiovascular. Acá miramos el promedio que se sacan de los tres prestadores la ESE municipal obtuvo un promedio de 79.17 el cual se promedía con la región. Esto lo califica el departamento de Cundinamarca nos entrega a cada prestador una calificación con todos los reportes que hacemos y pues nos encontramos mejor calificados de la región pero nosotros no nos califican de manera individual nos califican como región entonces por eso trabajamos conjuntamente y el promedio de calificación es 74 pero la ESE municipal de su trabajo continuo y el trabajo coordinado superó ese valor pero ayuda al promedio de la región. Acá vemos los resultados de evaluación de desempeño de la ESE municipal en el 2019 en el 2019 teníamos un desempeño bajo 15.20 y a la fecha como ven estamos en 79.17 que ha sido un crecimiento bastante alto y al esfuerzo que se ha hecho por parte de todo el equipo de trabajo para lograr este crecimiento en la ESE municipal. Acá vemos las atenciones no me voy a detener mucho pero son las atenciones de promoción y mantenimiento de las valoraciones que hacemos en todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo y con promoción de la salud y de los usuarios atendidos por año. En el 2020 56.000 en acciones de prevención de la salud 794 y en 2022 también vemos el crecimiento de acciones con 87.950 acciones. Acá vemos discriminado por las rutas de atención primera infancia infancia adolescencia juventud y adultez también las atenciones que hemos realizado. Acá también vemos discriminado las atenciones en salud bucal por año que han venido también creciendo y tamizaje de cánceres prevalentes. Acá no me voy a detener mucho que tiene que ver con todo lo de ruta de promoción y mantenimiento. En cuanto a vacunación COVID también dentro de los prestadores del municipio de Soacha la ESE municipal aplicó dos mil once seiscientos cincuenta y siete mil vacunas en el municipio de Soacha en el veinte veintiuno y veinte veintidós. Ahorita estamos haciendo vacunación COVID a demanda en este año. Acá vemos también la aplicación de en el en el en vacunas a los esquemas básicos. Estas son las actividades que hacemos a través del plan de intervenciones en colectivas convenio suscrito con la Secretaría Municipal acciones ejecutadas durante el veinte veintidós cuarenta y nueve mil doscientos tres y alcanzamos a impactar a trescientas treinta y cuatro mil personas. En discapacidad en el veinte veintidós se hicieron seiscientas noventa y siete valoraciones multidisciplinarias para la entrega de certificados de discapacidad. Esto fue en el municipio de Soacha pero trabajamos también en otros municipios en UNES, San Antonio del Tequendama y Sibate también haciendo certificaciones de discapacidad. Y también atendemos personas de con difícil manejo y población con discapacidad. Estamos impactando a ciento cincuenta usuarios donde los atendemos interdisciplinariamente con atención en terapia física vocabuacional, actividad física, fonoaudiología y equipo interdisciplinario. Trabajamos unos en el CAES y otros están mediante atención domiciliaria. Acá vemos la caracterización de la población atendida por año. Vemos que en nuestra sede se presenta más población adulta, es decir, pacientes crónicos es lo que más atendemos en nuestra sede y en este ciclo de vida. Acá está la caracterización de la de la población atendemos el cincuenta y nueve por ciento corresponde a sexo femenino y el cuarenta y uno masculino. Acá vemos las consultas que hemos hecho por año, esta es información de los RIPs y acá viene la venta de servicios. Dentro de la venta de servicios estos son los contratos que tenemos suscritos, ECOPSOS, COSALUD, teníamos con vida que se liquidó ahorita con la liquidación de ECOPSOS, entonces vamos a quedar con solo los usuarios de COSALUD, que es lo que decía el doctor Iván, la situación crítica que se viene en este momento, tenemos el cien por ciento de la población de COSALUD y ahorita tenemos contrato con Familiar de Colombia, pero Familiar de Colombia tiene solamente cincuenta y nueve usuarios que fueron trasladados. Estos son los contratos que tenemos con la Alcaldía Municipal, no solamente con la Secretaría Municipal, sino también tenemos contratos con las diferentes Secretarías, General, Desarrollo Social, Educación, Gobierno, Movilidad y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Y con cooperación internacional, tenemos contrato con OIM, Médicos por el Mundo Francia, Rescue, Consejo Danés y Agencia Española. Otras entidades como Fondo de Riesgo, Secretaría de Salud de Cibaté, ya que ejecutamos el PIC de Cibaté con equipo interdisciplinario que también está en las diferentes veredas del municipio de Cibaté. Es decir que en el 2009 contábamos con seis clientes a cierre del 2022, contamos con 68 clientes, es decir, con 68 entidades tenemos contrato en este momento. Dentro de los aspectos financieros, el presupuesto en el 2019 de la ESE Municipal era de 7.135 millones y vemos el crecimiento por la venta de servicios en el 2022, 14.919. Este año ya vamos superando con las adiciones en ventas, pero pues vamos a tener que hacer una disminución por todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. En la recuperación de cartera también vemos el crecimiento del 2019 a la fecha. En el 2022 se hizo una recuperación de cartera de 1.132 millones y veníamos haciendo una recuperación promedio de 400, 300 millones. Sin embargo, hay recuperación de cartera que ya es inviable que son las entidades en liquidación. Hemos trabajado en la presentación de las acreencias, en Convida nos presentamos con una acreencia de 2.100 millones, pero pues estas entidades en liquidación es de difícil cobro, ya son carteras que algunas veces toca castigarlas. Con ECOXOS vamos a quedar con una cartera, estamos haciendo la depuración en este momento, aproximadamente de 1.700 millones, que eso afecta e impacta pues grandemente todo el esfuerzo que ha hecho la entidad por la venta de servicios. Acá vemos la cápita que teníamos por trimestre terminando el año en el 2022. Si bien es cierto, salió con vida, nosotros pues como ESE municipal no afectó tanto porque la población de Ecosalud toda llegó a la ESE municipal, entonces no nos impactó tanto, pero ahorita nos va a impactar bastante todo el tema de ECOXOS en cuanto a población capital, que terminamos con 46.184 usuarios, pero ahorita pues con el tema de ECOXOS nos va a disminuir. Acá pues vienen los estados financieros, que hay un crecimiento que se cerró durante el año, un crecimiento del 14% de las cuentas por pagar pues a creedores, también un crecimiento en todos los activos debido a todos los equipos que se han recibido en donación y en la gestión de equipos que se han recibido. Y también por la compra del predio que se hizo finalizando el año para la ampliación de la sede de San Marcos. En cuanto a las PQRs o las manifestaciones que se reciben a través del buzón de sugerencias del buzón UET que son remitidos de otras entidades, la cantidad de quejas interpuestas al 2022 disminuyó, corresponde a un número de 83 manifestaciones de las cuales 11 son felicitaciones, 13 peticiones, 57 quejas y 2 sugerencias. Esto es la relación de los fallos de tutela que han llegado por año, general, son 25 acciones de tutela durante el 2022, finalmente todas han sido favorables para la entidad porque es más las acciones interpuestas en la correlación que tenemos como región y a veces exigen servicios que no están habilitados dentro del primer nivel de atención. Entonces, todas han salido a nuestro favor. Y este es también el comparativo de las encuestas de satisfacción, el porcentaje de satisfacción de la entidad es del 95.8%, que eso sugiere una percepción positiva de los usuarios frente a los servicios de la institución. acá vemos todas las donaciones que hemos recibido durante el año y donde están ubicados. En total de biomédicos hemos recibido en donaciones 589 millones de pesos gracias a la gestión con diferentes cooperantes. En tecnología biomédica también acá por año si sumamos todos los años hemos recibido en total 21 y 2022 752 millones en donaciones de equipos biomédicos. Es decir que la S del 100% de los equipos que hemos renovado y la tecnología que se ha renovado solo ha adquirido el 9%. Acá pues hay unas fotos de los equipos de alta tecnología que hemos recibido y que estamos prestando los servicios en este momento. en cuanto a médicos quirúrgicos también por año se ha hecho gestión con diferentes cooperantes y hemos recibido también por año en el 2020 314 millones 2021 617 millones 2022 128 millones esto ha disminuido los gastos de operación comercial y mejorado la rentabilidad de la entidad ya que no hemos comprado estos equipos o estos insumos necesarios para el buen funcionamiento. En cuanto a gestión ambiental se ha hecho todo el reporte normativo y las visitas que se han hecho contribuyó a que la S el municipio con mejor calificación en la evaluación del sistema de gestión de desempeño somos hospital verde y saludable también fuimos reconocidos por compromiso ambiental y monitorear la huella ambiental nuestras 5 sedes fueron reconocidas de las 8 hospitales del departamento 5 fueron las sedes de la S municipal por el desempeño en el compromiso en monitorio ambiental también las estrategias que hemos hecho como hospital verde reconocimiento de territorio y las acciones que hemos hecho articuladamente este es nuestro plan de mantenimiento hospitalario durante el 2020 gracias al convenio con la Secretaría de Salud recursos de la administración municipal se hizo un fortalecimiento para mejorar los estándares de habilitación en tres de nuestras sedes en el año 2021 también se hicieron algunas adecuaciones en la sede Ciudadela Cielo Razo cambio de sanitarios adecuaciones locativas contratación de diseños y redes para la proyección de los proyectos que teníamos en curso durante el 2022 también instalamos certificación de retie en nuestras sedes y adecuaciones de espacios y puestos de trabajo en la parte administrativa y acá vemos los convenios que hemos tenido para el plan de mantenimiento hospitalario en este momento ya estamos a portas de aperturar nuevamente nuestra sede Olivos y compartir ya estamos pues terminando ya la infraestructura fue entregada pero estamos terminando todos los temas de dotación y condiciones para que sean habilitados cada uno de nuestros servicios este convenio tuvo un valor de dos mil millones de los cuales la Secretaría de Salud Municipal mil setecientos millones y la S Municipal un aporte de trescientos millones con la interventuría en este momento estamos haciendo un proceso estamos en la espera de una viabilidad del departamento para arrancar el proceso de la adecuación de nuestra sede Olivos este es un proyecto que se pasó al ministerio y salió viabilizado y el ministerio va a aportar trescientos millones para renovar Olivos nos faltaban algunas acciones entonces la S Municipal va a cofinanciar ciento setenta millones para lograr la integralidad y habilitar esta sede en su totalidad estamos esperando por parte del departamento una viabilidad y arrancar este proceso rápidamente para entregar este año Olivos también completamente renovado acá pues está la discriminación del convenio que les hablé anteriormente la relación en cuanto a gestión documental avanzamos en el 100% de la organización del archivo del área administrativa y un 70% del área asistencial si ustedes recuerdan el archivo estaba ubicado en la sede Olivos en el segundo piso no en las condiciones adecuadas no estaba relacionado no estaba escaneado entonces hicimos el 100% se realizó la digitalización y se tercerizó el archivo a través de un espacio también se nos aprobaron las tablas de retención documental ante el consejo departamental de archivos y ya contamos con tablas total aprobadas y se hizo todo el proceso de ventanilla única el proceso de renovación de imagen y el fortalecimiento de nuestras sedes para incremento de nuestras ventas de servicios y el reconocimiento de la de ese municipal no solamente a nivel municipal sino también departamental acá está la calificación de estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo que también ha ido creciendo año a año iniciamos en el 2020 con 854 puntos y en el 2022 culminamos con 945 que es favorable para nuestra entidad acá también hay una evaluación rápida del plan indicativo del 2020 a 2023 en mi PG en el 2019 lo recibimos con 58.4 en el 2021 68.2 y sé que ahorita con el reporte que hagamos va a subir considerablemente el incremento en dos años ha sido 9.8 que también ha sido bastante grande teniendo en cuenta los componentes que evalúan el desempeño institucional como direccionamiento misional apoyo evaluación y resultado entonces ha sido un trabajo coordinado entre todo el equipo para lograr este crecimiento de la S municipal también en el plan operativo anual también hemos crecido año a año estamos en una evaluación del 93.66 el resultado este es el resumen pues de la gestión de la S municipal esperamos pues ahorita pues la preocupación que tenemos con el tema de coxos que esa población se ha distribuida entre el hospital mario y la s en la red pública como debe ser y como lo dice la norma y no se quede en el sector privado que es lo que pretendemos mil gracias a usted doctora maravíctora muchas gracias sanitaria secretaria continuamos con el orden del día con gusto señor presidente 3.2 mociones de privilegio tenemos mociones de privilegio le damos el uso de la palabra al señor jorge eliezer catalán don jorge eliezer tiene tres minutos por favor para hacer la moción permiso señor presidente buenos días honorables concejales mi nombre es eliezer antonio catalán tunjano yo soy el presidente de la junta de acción comunal de la organización casucá estoy aquí gracias a mi estimado consejero hernandario soto quien me invitó tengo tres puntos para solicitar a la doctora alessandra gonzález muchas gracias y al secretario de salud iván moreno muchas gracias a la doctora alessandra gonzález gerente del hospital llanguas tenemos un contrato de comodato con el centro de salud santillana si estamos solicitando una mesa de trabajo a la doctora alessandra para conocer los pormenores y las condiciones y las obligaciones de dicho contrato nosotros no tenemos asesoría jurídica sobre estos temas no tenemos las condiciones económicas tampoco para contratar un abogado por eso estoy solicitando que haya una mesa de trabajo con la doctora alessandra gonzález para conocer esos promenores al doctor iván moreno secretario de salud y a la s municipal julio césar peñalosa estoy solicitando oferta institucional en temas de salud estoy solicitando que se haga en coordinación con las instituciones educativas para que se hagan temas de prevención en embarazos a temprana edad y para evitar enfermedades transmisibles como el VIH y otras enfermedades solicito por favor que se haga esta intervención por medio de nuestras instituciones educativas que se acerquen a la comunidad a nuestros niños ya que están todos reunidos en una institución de esas sería bueno tenerlos allá presente en esos temas estamos solicitando también por este medio la vacunación y esterilización de nuestras mascotas las cuales a veces se encuentran en las calles son mascotas que se encuentran en estado de calle para que para que no siga proliferando este tema en nuestras calles de nuestros barrios ya que eso genera enfermedades transmisibles también muchas gracias a los honorables concejales y a nuestro conselo Hernán Darío Soto por haberme invitado por favor para que tengan muy presente los temas que estoy solicitando Dios los bendiga que tengan feliz día igualmente a usted muchas gracias y al concejal Soto también del hospital se encuentra algún representante si los dos subgerentes ok continuamos señorita secretaria con el orden del día con gusto señor presidente 3.3 intervención de los honorables concejales algún concejal va a ser uso la palabra concejal Hernán Soto muchas gracias presidente entiendo que algunos de mis compañeros concejales realizarán su intervención y seré muy concreto y muy puntual como trato de serlo siempre recientemente nos reunimos con el concejal Giovanni Ramírez y con el concejal Heiner Gaitán en la comisión accidental en el marco de la reactivación económica de la plaza de mercado nosotros habíamos solicitado que para esta mesa de trabajo estuviera los ordenadores del gasto porque necesariamente hay unos temas presupuestales que se tienen que discutir y que ustedes tendrán necesariamente que analizar el secretario de salud en el debate de control político de la plaza de mercado y también el secretario de gobierno en esta reunión de la comisión accidental solamente estuvo el secretario de gobierno no se no estuvo el ordenador del gasto en este caso la secretaría de salud ni tampoco estuvo ese día la secretaría general como ordenadora del gasto su secretaria envió un delegado pero pero ese delegado no tuvo digamos que mayor injerencia sino que simplemente de esa compilación salió de que íbamos a o que ustedes iban a reunir para que a su vez los delegados que se enviaron se reunieran y nos dieran concretamente el día jueves este jueves de esos puntos que se tocaron respuestas ya concretas por eso la comisión accidental que se reunió el día viernes solicitaba la presencia de estos secretarios vuelvo y reitero el día jueves espero que ya se hayan reunido estas carteras y que nos tengan de manera concreta las diferentes resueltas las diferentes inquietudes que en materia de salubridad que en materia de proyección de reforzamiento estructural de la plaza que sobre todo el acondicionamiento que se tiene para el lugar denominado como la tarima se pueda realizar ya efectivamente pero allá hay unos temas que yo le agradezco la presencia en su momento de Heidi si no estoy mal que estuvo ahí pero que igual digamos sin el procedimiento y el aval de la secretaría pues no podía desarrollar ahí nada entonces se quedaron en unos temas muy específicos doctor Iván yo le agradezco siempre por usted su siempre disposición para poder desarrollar los procesos ese es un tema neurálgico para todo el consejo es un tema neurálgico para la ciudad el alcalde tiene la plena disposición también pero serán sus secretarios que tomen de manera avanzada las decisiones que en materia presupuestal se tengan que desarrollar la secretaría de infraestructura necesariamente tiene que estar yo no la he visto participando en estas actuaciones el director de servicios públicos es el que se ha llevado todo el lapo pero hay unos temas muy puntuales que en materia presupuestal le competen a la secretaría y al secretario definitivamente estaremos muy prestos esta comisión accidental para que podamos desarrollar y poder avanzar con garantías para todos para la reactivación económica de los comerciantes pero también por supuesto con las garantías sanitarias que necesita la plaza en las garantías que en materia de infraestructura reforzamiento materia tema eléctrico y tema hidrosanitario también me preocupa muchísimo muchísimo un tema y es como ECOPSOS como Convida Sol Salud y otras EPS se han venido liquidando sin tener un plan de acción claro para las personas que se encuentran afiliadas allí el primer caso el tema de Convida simplemente inició en su liquidación y a hoy muchos de las personas y muchos de los pacientes que tenían en su momento procesos que ya estaban de años que venían llevándose muchos tratamientos y que estaban a puertas de una cirugía definitiva se quedaron quedaron en el limbo a su vez muchos trabajadores de Convida que tuvieron también que cesar sus actividades sin un plan de acción Sol Salud y ahora la más reciente ECOPSOS veíamos como ahí en la frente al parque de los locos había una o hay una sede que todavía está habilitada inclusive con un letrero nuevo y más de uno y muchos de nosotros pensábamos que se estaba renovando y se estaba tratando de reactivar económicamente pero por el contrario la semana pasada nos informan de que ya está en proceso de liquidación y que miren cómo se pueden trasladar a regímenes contributivos eso con varias obviamente con varias connotaciones el primero la trazabilidad documental de todo su historial clínico y el segundo pasará a un régimen contributivo donde pues tendrá que necesariamente pagar por su servicio de salud entonces veo como casi que trimestralmente se están liquidando estas EPS y que estamos dejando en el limbo muchos suachunos yo me preocupo naturalmente por los suachunos y están quedando a la deriva miremos cómo tomamos un plan de acción certero para que esto no vuelva a pasar para que estemos prevenidos por una u otra posible liquidación de otra EPS y que tengamos un plan de choque y no esperemos a que como lo decía el doctor Iván Moreno solamente 30 se estén digamos que blindando y los otros 2.970 usuarios en donde quedan yo leía un artículo de la supersalud y veo que también la supersalud nos ha dejado votados secretario gerentes como ese proceso de acompañamiento de la superintendencia de salud simplemente nos ha dejado en ya en un estado crítico la salud de nuestras EPS y tampoco vemos ningún tipo de respaldo ni ningún plan de choque para con nuestra ciudad hagámosle llamado definitivo a esta superintendencia y que no no nos utilicen y que si no nos utilicen para sacar réditos de que de liquidaciones pero que si actúen de manera contundente para que todos estos niños niñas adolescentes abuelos sobre todo nuestros abuelos están muriendo están muriendo porque los planes y las medicinas ya no las pueden reclamar porque se acercan a cada una de esas EPS y están liquidadas y les dicen vaya cómprelas o vaya miren cómo se defienden muchísimos usuarios y están en el limbo no solamente de Ciudad sino de Soacha sino de municipios aleaños de la provincia entonces revisemos de verdad con mucha lupa eso y también las entidades privadas secretario estas EPS del régimen contributivo que hacen que siguen haciendo lo que quiera miren nosotros solicitamos en último control político ese acompañamiento de los usuarios puede ser que una cita para una cita médica de una un tratamiento médico dure seis meses ocho meses y cuando pasa eso pues ya cuando le dan la cita pues muchas de esas autorizaciones ya han vencido y muchos de los exámenes nuevamente tienen que sacarse porque también ese diagnóstico se encuentra vencido entonces secretario estas EPS también vienen no digo que todas pero la gran mayoría están haciendo lo que se les da la gana y tampoco la supersalud actúa ahí mire el 10% si no estoy mal el 10% de las personas de las EPS que se encuentran en liquidad deberían estar mínimo movilizándose en estas EPS pero entiendo que tampoco las quieren recibir debemos de ser contundentes y estar en concordancia todos los grupos devedores la alcaldía el consejo y todos los usuarios para poder hacer un frente común en contra de las EPS e EPS que nos están dejando morir literalmente literalmente dos minutos presidente tiene dos minutos consejero y el tema de las de las obras de los centros de salud siento que nos hemos demorado mucho con eso mencionan de un 90% de avance sobre todo el centro de salud de compartir no mencionan cuando van a acabar me gustaría que me dijeran el contrato interadministrativo vence con los permisos que hacen falta con los acobados que hacen falta con la optimización tecnológica del centro de salud vence tal día este día estaremos muy pendientes para que definitivamente esto termine pero si me gustaría una fecha por favor secretario gerente entonces yo dejo hasta ahí presidente estaré muy muy pendiente de las preguntas que ustedes generen también y de las respuestas de cada uno de los gerentes y del secretario gracias con mucho gusto consejero Hernán Soto saludando de manera especial a todos los presentes doctor Iván un gusto saludarlo a todas las directivas del hospital Mario Gaitán Llanguas y de nuestra Eze Municipal continúa con el uso de la palabra nuestro presidente el concejal Juan Rivera gracias presidente doctor Iván usted ha leído un libro que se llama el olvido que seremos de Héctor Abad Faciolinsen de pronto el papá es alguno vio la película el libro el papá un líder social médico muchas veces fue epidemólogo secretario y docente en Medellín de salud pública uno de los abanderados de la salud pública y decía que para que para no gastar tanto en salud había que invertir en calidad de las y suplir las necesidades básicas de la ciudadanía lo que le decía es que si había más acueductos y alcantarillados en la ciudad de Medellín menos personas especialmente menores se iban a enfermar de disculpen enfermedades patologías respiratorias y gastrointestinales entonces salían a hacer unas jornadas de alcantarillados y de acueductos por todo Medellín para reducir los índices y demostró que eso disminuyó las enfermedades en la ciudad de Medellín nosotros podríamos acceder a unas cifras en las cuales dijéramos cómo o cuál es el índice de estas enfermedades en Cazuca por ejemplo en Altos de la Florida donde nosotros tenemos altos niveles de falta de acueducto y alcantarillado donde el agua potable obviamente gracias a nuestro acueducto y alcantarillado de Bogotá no es posible después de 45 años de que llegue a más de 40 mil familias en Cazuca en Ciudad de la Sucre nosotros podríamos ir viendo cuánto nos podríamos ahorrar en salud pública a través de su secretaría a través de las S departamental y municipal si nosotros lográramos hacer una inversión en una calidad del manejo de las aguas residuales de las aguas hervidas como les llaman en las cuales nosotros podamos evitar el contacto especialmente de nuestros menores hoy estamos haciendo una gran inversión a través de ven porfa ayúdame para poder hablarle al secretario una gran inversión a través de la secretaría de infraestructura para canalizar esas aguas hervidas con ayuda de la mano de obra de la comunidad en Cazuca podemos ir viendo si hay una mejora podemos tener algún instrumento que nos permita medir y ver que esas obras efectivamente están repercutiendo en la salud de la gente hoy en Cazuca es una invitación que yo le hago igualmente en la calidad del aire si nosotros pavimentamos por ejemplo ese polvero que hoy tenemos en una vía ancha como la avenida Las Torres de más de 40 metros de ancho y que tiene una longitud de alrededor de unos 500 metros le pongo yo completamente destapada que esas personas cuando no llueve tienen que sufrir ese polvero todo el día cuando pasan los carros especialmente rápido me imagino que eso baja la salud de los habitantes de la comuna 3 y en toda la ciudad en donde haya un espacio destapado si nosotros pavimentamos metemos acueducto alcantarillado estamos ayudando al mejoramiento de la salud de los huachunos quisiera que pudiéramos medirlo y lo invito a eso en primer lugar igualmente el consejo de sustancias psicoactivas lo manejamos como que los consumidores del parque de la esquina son un asunto de la secretaría de gobierno o es un asunto de la secretaría de salud nosotros estamos atendiendo a estas personas como unos enfermos como unos dependientes o los estamos atendiendo como unos delincuentes esa política del municipio define define muchas cosas yo creo que el spa como usted lo mencionó acá y sus metas no solamente son buenas sino que es lo adecuado que nosotros yo siempre he dicho en este consejo el mejor médico no es el que lo cura sino el que no lo deja enfermar si nosotros a través de estos programas podemos prevenir el consumo de sustancias psicoactivas especialmente en menores de edad que pueden después ser dependientes completamente que son víctimas de los jíbaros de las bandas delincuenciales de la gente que le conviene tener a estos muchachos consumiendo marihuana bazuco u otras drogas nosotros lo tratamos como una enfermedad como una patología en la ciudad nos van a ver vamos a tener un mejor recibimiento por ellos y por las familias si nosotros llegamos a las instituciones educativas especialmente públicas si nosotros tomamos medidas de salud no solamente de policía alrededor de nuestras instituciones educativas preveniendo el spa ayudaríamos mucho no solo a la salud sino al futuro de nuestra ciudad a mi me duele ver como un montón de gente que no sabemos que hace alrededor de las instituciones educativas yo los he visto particularmente en Ciudad de la Sucre en Buenos Aires en Pablo VI en el León XIII en la despensa que yo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que son jíbaros que le están vendiendo droga a nuestros muchachos a mi me gustaría que acompañáramos no solo gobiernos sino salud esos espacios en los cuales ellos sancionen lo que tengamos que hacer penalmente pero que nosotros estemos en constante en constante contacto con nuestros jóvenes el tema de salud mental son muy buenas las cifras que usted pone hoy la intervención la prevención es clara pero yo creo que nunca podemos dejar de hacerlo siempre tiene que ser constante en pandemia subieron los índices de suicidio obviamente no solo en Soacha sino en país en el mundo en general por el tema de la pandemia pero todavía quedan secuelas o quedaron secuelas que deben ser tratadas por especialistas en la salud el hospital yo no solo reconozco al alcalde ¿sabe quién quiero reconocer el día de hoy también? a la primera dama que creo que se ha echado a cuestas ese hombre es más fácil poner 10 ollas de bazuco y de marihuana en esta ciudad y en cualquier lugar que un hospital público ¿por qué? porque el negocio de la ciudad es privado hoy es el gran debate la reforma a la salud que intenta promocionar o intenta pasar en el congreso el presidente Petro es la conveniente ¿cuál es la visión? ¿por qué hoy la clase política no la quiere acompañar? yo tengo un reparo muy humilde y muy personal y es todo ese negocio que usted dice hoy secretario que hay que quitarle a las EPS porque no le paga a las prestadoras es cierto pero no para entregárselo a otro un monopolio puede ser privado puede ser público pero no deja de ser mezquino con quien presta el servicio de salud yo creo que no se le debe pagar a las EPS hasta que ellas no le paguen a los hospitales no le paguen a las heces municipales departamentales de cualquiera naturaleza pero tampoco creo que la solución sea es que ahora no la tenga la plata de ella sino la tenga una organización pública la cual también lo que va a hacer es politiquería pero hay que ponerle un freno a las EPS es claro hay que ponerle un freno hay que tratar de apoyarlo hay que tener mesas de trabajo aquí tenemos en correspondencia hoy una audiencia pública que nos están invitando para avances del plan de desarrollo nacional y esperar me imagino que estará consagrado algo sobre la reforma a la salud y en estas circunstancias en las que estamos yo creo que nosotros como funcionarios y como concejales podemos aportar mucho porque hoy dicen el secretario que la cartera que le adeudan a la ESE municipal y departamental pueda ascender a los 45 mil millones 41 mil del hospital Mario Gaitañangua y 4 mil de la ESE Julio César Peñalosa y además que le podrían estar debiendo al cardiovascular 65 mil millones de pesos o sea que entre todos podría ser 110 mil millones de pesos y que a ese ritmo ninguna va a aguantar yo le reconozco a la ESE departamental Mario Gaitañangua al hospital fue la única ESE el único hospital que nos quebró en Cundinamarca eso a qué se debe a la buena gestión de sus funcionarios a otro factor si no es yo obviamente reconozco a la doctora Alexandra por la buena gestión que está haciendo yo no sé cómo le irán los controles políticos en la asamblea espero que hayan reconocido igualmente que lo hace esta ciudad la buena gestión el gobernador le tuvo que dar a todos los gerentes de todos los hospitales de Cundinamarca plata porque si no tenían que cerrar al otro día al único que no le dio plata fue al hospital de Soacha y no porque el gobernador no nos quiera dar plata sino porque no la necesitábamos pero obviamente no la necesitábamos por la buena gestión que ha venido haciendo la gerente y sus funcionarios me imagino que los subgerentes también a que los quiero reconocer que están el día de hoy acá pero si nosotros no solamente contratamos sino ejecutamos y además pagamos la plata que está invirtiendo y que trabaja estas heces pues no hay Santa Lucía que valga y no hay forma de salvarlos la gerente de la hece municipal Julio César Peñalosa nos tiene que dar la receta mágica para recoger tres veces más en la cartera y recuperar tres veces más la cartera las cifras son muy buenas yo no creo que las obras estén atrasadas pero las cifras que usted hoy nos presenta pasan un desempeño del 15% en el 2019 a un 71.1% en el 2022 espero que el 2023 vaya por los mismos lados pero es cinco veces el mejoramiento en el desempeño en el que se está haciendo por fin se va a entregar Olivos Tercer Sector en donde yo crecí en ese barrio gerente y gracias por haberme permitido ingresar a ver cuáles eran los avances en las obras y qué era lo que se estaba haciendo si lo que se estaba haciendo era pintando y lo que se estaba haciendo era rezanando y no era así fue un arreglo completamente estructural tiene ascensor tiene consultorios es que pasamos de un consultorio a cuantos a 14 consultorios en Olivos Tercer Sector se sacó ese archivo que lo único que tenía era ratas y cucarachas en un centro de salud a verdaderamente volverlo útil para la sociedad para la ciudadanía igual el de el de compartir tiene mejores avances que el de Olivos Tercer Sector y en eso quiero reconocerlo ¿qué hacemos? yo había invitado secretario a la ciudad a que se inscribiera en EPS de régimen contributivo que tuvieran asiento en la ciudad como Famisanar como Compensar como Sura hoy usted nos dice no ese no es la solución la solución son las EPS contributivas del régimen contributivo que tienen contratos con entidades públicas de la ciudad contratos y además los ejecutan porque muchos tienen contratos pero no lo ejecutan esa es la solución esa es porque aquí confiamos en su criterio profesional secretario si eso es tenemos que hacer un llamado tenemos que hacer un llamado todos nosotros a ver cómo lo cómo lo estamos haciendo hemos podido tener algún alivio con la herramienta que le dio este consejo gerente de quitar las estampillas hasta el momento de adulto mayor y de y de procultura si puede contestármelo me gustaría para saber y hacer seguimiento a las decisiones que toma este consejo ese hospital dicen que hoy tenemos ya el 95% yo le decía aquí al primer secretario de este gobierno renuncie secretario usted no entregó un hospital que injusto que fui con el secretario le puedo decir porque no dependía ni del secretario tal vez puede ser hasta injusto con el Elíasar González no tengo ningún reparo en reconocerlo no presidente por favor continúe en esa misma línea presidente no tengo ningún reparo en reconocerlo porque hoy vemos cuántas cuántos son los obstáculos cuáles son los actores verdaderamente de todo los que implican y toman decisiones y aprueban para un hospital y cuántos son también los enemigos de un hospital en Soacha porque corre tanto el tema de la clínica privada en Ciudad Verde ya se entregó creo que ya está funcionando pero nuestro hospital ni siquiera hemos podido sacar los estudios definitivos no hemos empezado el inicio de obra uno no sabe a dónde mirar en un principio ataqué también la gobernación porque demandaron uno de los acuerdos y convenios que nosotros habíamos hecho con ellos unos días después de estar aquí tomándonos la foto yo no comparto esas actitudes mojigatas pero después nos dimos cuenta que tampoco era la gobernación que el ministerio no estaba dando los avales porque es que al ministerio tampoco le convienen en un estado neoliberal tener hospitales públicos sino clínicas privadas nosotros estamos solos porque tampoco he visto aparte de la primera dama y el alcalde quienes son los que han salido a banderar la lucha por ese hospital público llamo a las representantes llamo a Liliana Rodríguez llamo a Alexandra González llamo a los actores departamentales a los diputados a los diputados de esta casa a que sean más protagónicos en la lucha y en la defensa de los derechos de esta ciudad de los usuarios de la salud de esta ciudad ya es hora ya llevan más de un año creo en la cámara de representantes ya llevan más de ocho años en la asamblea pero hoy la gente que tiene cáncer como lo hice hace cuatro años en este consejo en el primer control de salud yo les decía mi papá ha tenido dos veces cáncer y ustedes no saben lo que es irse en Transmilenio hasta Bogotá a una quimioterapia necesitamos que esas atenciones se den en esta ciudad a un nivel mucho más alto porque las EPS obviamente no son dolientes pero se supone que los actores políticos de esta ciudad sí y si es difícil irse a una quimioterapia a las cinco de la mañana en Transmilenio imagínese devolverse después de la quimioterapia a las once doce del día en Transmilenio por eso es que lo necesitamos tan urgente por eso es que necesitamos que el servicio sea público y que no sea privado y por eso hoy quiero reconocer a los gobiernos que han tratado de llevar a sacar ese hospital público completamente del Mario Gaitán Llanguas Elías Argonzales Juan Carlos Aldarriaga a que continuemos y a que nosotros como concejales no dejemos de lado el apoyo que tenemos que brindar a eso si es un 95% secretario ¿cuándo podemos tener el 100%? ¿este gobierno va a entregar un inicio de obra? ¿este gobierno va a dejar de pasar esas cuentas maestras de vigencia en vigencia para poder darle una solución? la gente decía ¿por qué hacen una alcaldía y por qué no hacen un hospital? ¿por qué hacen un puente y no hacen un hospital? no hemos parado un solo minuto en tratar de entregarle un hospital a la ciudad pero tanto la nación como el departamento en su momento como los actores privados como la superintendencia han puesto todos los obstáculos para que aquí no se atienda públicamente a la gente y eso hay que decírselo a la gente y el día que inauguremos ojalá es ahora que mi Dios me dé la licencia para estar como presidente del consejo y más que dar las gracias porque se inicia esa obra también señalar a todos los que nos generaron estos obstáculos de cuántas veces tenemos que cambiar esos estudios secretario usted es uno de los mejores secretarios que tiene este gobierno le agradezco al alcalde Juan Carlos Aldarraga en la hora en que a usted lo anombró para venir no a cambiar cosas que ha venido haciendo el doctor John mal porque yo no creo que las haya venido haciendo mal creo que usted vino a darle un toque mayor creo que usted vino a complementar agilizar la contratación que si era una deficiencia del doctor John González y se lo dije a él también en la cara muchas veces y ese avance en la contratación a nosotros nos permite también tener herramientas y celeridad en muchos otros avances tengan en cuenta lo que le digo de salud pública ojalá pero gracias por su gestión doctor ¿cómo se llama el secretario? Iván Moreno muchas gracias gracias señor presidente a usted honorable concejal Juan Rivera ¿algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Continúe con señor Iván Parra Gracias presidente doctor Iván agradecerle a usted por las respuestas que nos ha enviado al temario de la Secretaría de Salud para este debate yo quisiera ser muy concreto frente a tres observaciones en relación con la situación de la Secretaría de Salud para no de pronto ahondar en otros temas que pues que podemos hacer más allá de lo que ustedes han venido haciendo en medio de las diferentes limitaciones que tenemos como entidad territorial para poder gestionar nuestras propias actividades en materia de salud pero si yo quisiera manifestar mi preocupación sobre todo y mi sorpresa las decisiones que ha venido tomando el gobierno nacional que nos han afectado en particular lo que tiene que ver con la liquidación de dos EPS con una gran cantidad de usuarios aquí en la ciudad acá en el municipio teníamos un número importante de afiliados de Convida que hoy fueron distribuidos a otras EPS y ahora recientemente entiendo la semana pasada se tomó la decisión de liquidar la EPS de Copsos que es una de las que también tiene una gran cantidad de afiliados en nuestra ciudad y entonces a mí me preocupa muchísimo que esta población que empieza a migrar hacia otras EPS pues va a empezar primero tenemos que hacer una tarea muy juiciosa y garantizar el aseguramiento de estas personas en las nuevas EPS o a donde vayan a quedar asignados y es una tarea que no podemos dejársela solamente a la superintendencia y que como entidad territorial debemos pues acompañar y garantizar que el servicio en particular de los pacientes que tienen algún padecimiento de tipo crónico que tengan que hacer un tratamiento y generar continuidad en sus esquemas de tratamiento pues lo puedan tener pacientes hipertensos que podamos garantizarle siempre que tengan disponibilidad de sus medicamentos pacientes con distinto tipo de padecimientos pues que siempre estén asegurados en esta contingencia tan complicada como es la liquidación de COPS una de las EPS con mayor cantidad de usuarios en esta ciudad ahí hay un reto importante doctor Iván me siento tranquilo de que sea usted el secretario de salud para que esté al frente de esta situación y me queda confiar en sus capacidades para que esta situación pues pueda salir adelante sin mayor problema pero yo sí quiero desde acá hacer el llamado al gobierno nacional para que revise muy bien esas decisiones que van aparentemente en defensa de los derechos de los usuarios y que en últimas lo que pueden terminar ocasionando es pues graves perjuicios para todos los demás ciudadanos porque hoy entonces tenemos una paradoja en la ciudad una de las mejores EPS que se que se entendía pues de las mejores como se llama Sanitas y entonces Sanitas era la verraquera y ahora hoy tenemos en el municipio Sanitas subsidia y el servicio que están recibiendo en Sanitas subsidia es terrible no sé cómo les ha ido a las a las a las IPS de la ciudad con Sanitas pero la gente se queja de la disponibilidad de citas de la dificultad para el acceso a medicamentos entonces ahí tenemos una dificultad muy grande a la que tenemos que enfrentarnos y pues esperamos que desde la Secretaría de Salud podamos hacer ese seguimiento importante doctor Iván preocupan muchísimo las cifras en materia de salud mental en la ciudad y si uno las acompaña había una pregunta que yo pedí específicamente que pudiéramos poner que tiene que ver con las los indicadores de muertes por consumo de sustancias ilícitas encontramos las muertes por consumo de alcohol adulterado y entonces ahí hay un reto muy importante apoyarnos en la Secretaría de Gobierno para seguir haciendo los operativos el año pasado en diciembre tuvimos el pico por consumo de licor adulterado y esta situación pues por supuesto tenemos que ponerle atención pero sobre todo doctor Iván me interesaba esa cifra y me sorprendí mucho al no encontrar datos relacionados con el consumo de otro tipo de sustancias ilícitas que se comercializan en esta ciudad en los sectores en los lugares de expendio de bebidas embregantes en los distintos bares y discotecas al frente de todo el mundo y aquí usted sabe de la formación profesional que en algún momento recibí en el área de la química farmacéutica pero lo que sucede con la preparación de sustancias como el TUCIV como lo que comercializan aparentemente como cocaína entre otras que en realidad contienen cualquier cantidad de sustancias muy perjudiciales para la salud a eso hay que empezar también a hacerle frente porque no queremos lamentar lo que tristemente está sucediendo en algunos lugares y discotecas del distrito capital y del resto del país y es que los jóvenes en medio de sus excesos por una falta de control adecuado por parte de las autoridades pues entonces empiezan la ingesta de este tipo de sustancias y tenemos situaciones muy lamentables así que hay un llamado al respecto de este tema y pues más allá de eso doctor Iván recomendarle como siempre la atención al desarrollo del proyecto del hospital Mario Gaitán Llanguas me alegra escuchar a mi compañero presidente en sus posiciones como las ha cambiado no ha cambiado ha venido poco a poco entendiendo que realmente no es una situación sencilla no es solamente abrir una licitación y hágase sino que en realidad tiene unos pasos yo espero que esa sea una por lo menos que quede un avance muy importante antes de finalizar este gobierno porque el hospital de Soacha no puede seguir siendo objeto de las campañas políticas llevamos al menos tres campañas políticas en las que todos los alcaldes prometen hacer el hospital de Soacha y va a terminar este gobierno y espero que no vuelva a ser objeto de debate sino pedirle a los yo no puedo creer que un candidato de la alcaldía no se vaya a comprometer a hacer el hospital pero por lo menos que que se comprometa este gobierno a entregarlo en un estado muy avanzado para que podamos por fin resolver esa situación y que deje la ciudadanía pues con razón de generar esa crítica de cómo avanzó de rápido la construcción del centro administrativo justo enfrente y donde deberíamos tener el hospital ahí ponemos es que el circo de los hermanos Gasca cuando viene es un mensaje feo para la ciudadanía pasaban y veían primero el render muy bonito de que se iba a hacer el hospital luego lo quitaron y ya lo último que ven es la carpa del circo y eso pues es un mensaje también que la ciudadanía con justa razón ha venido reclamando de parte pues de todas las autoridades y de quienes toman las decisiones aquí en la ciudad a la S municipal felicitarla creo que han venido haciendo un buen trabajo en relación con el mejoramiento de las instalaciones en la comuna 1 como hacía de falta esa intervención y el mejoramiento de la infraestructura así que pues nada y me uno al llamado de mi compañero el año pasado yo fui uno de los que acompañó con una proposición la posibilidad de eximir a la S de la estampilla pro cultura y del adulto mayor con el propósito de hacerlos más competitivos en el medio quisiera que nos contara cómo han podido utilizar esta herramienta y cuáles son los avances específicos que tenemos en esa materia sin ningún otro ok de mi parte era eso agradecerles a todos por su atención y tiene el uso de la palabra la concejal Yasmina Olarte gracias señor presidente muy buenas tardes para quienes nos acompañan todavía aquí en el recinto de la corporación doctor no es algo muy sencillito y tiene que ver usted en el cuestionario nos responde acerca de las charlas de la tenencia responsable de mascotas en los diferentes debates de control político en lo que corresponde a cada secretaría hemos ido tratando el tema de los animalitos de los perritos de los gaticos en todos sus frentes porque hay mucha problemática doctor Iván con los animalitos ya sea los que son mascotas o los que también están en situación de abandono ya con cada secretaría hemos ido mirando como lo que corresponde yo quisiera solicitarle doctor ya en las respuestas que usted ya sea por escrito o verbal que debe hacer de pronto la comunidad para solicitar ese tipo de charlas ya que tenemos problemáticas bien sentidas doctor donde hay muchos muchos animales ya sea en la calle o ya sea que tienen dueño pero igual están generando problemas de convivencia doctor porque tema que tratamos ya con servicios públicos y tratamos con gobierno quienes tienen a cargo un animalito en realidad lo mantienen en la calle o lo sacan a la calle para que haga sus necesidades y están generando grandes problemas de convivencia entre los vecinos porque no se está haciendo la recogida del excremento del animal u otras cosas entonces en algunas comunidades dicen quisiéramos tener esas charlas de tenencia de mascotas para que se concientice la comunidad de que si usted tiene un animalito pues se debe cuidar y se debe ser responsable con el medio ambiente y también ser buen vecino y todas estas cosas entonces yo quiero saber doctor que se puede hacer para que en sectores donde hay mucho mucho animalito pero mucho animalito se pueda pedir una de estas charlas esto es lo primero doctor usted nos dijo que en junio se continuaban con las jornadas de esterilización de las mascotas si doctor importante ello porque se están multiplicando mucho los animalitos a pesar de los grandes esfuerzos que usted ya nos mostró en las cifras y esto es lo que está generando tanto problema vimos en sus estadísticas como han habido personas intervenidas por mordeduras bastantes doctor ¿no? bastantes personas y fíjese que la comunidad se queja de eso y este otro problema ya con tema de gobierno e inspecciones de policía pero fíjese tantas tantas mordeduras de animales sobre todo de perros tantas mordeduras y a veces las comunidades no saben qué hacer al respecto como le digo lo tratamos ya con gobierno pero aquí es importante continuar con las jornadas de esterilización ya que cada día hay muchos más animales en el municipio muchos que están generando muchos problemas de convivencia entonces que cuando de pronto doctor se tengan esas jornadas en el consejo podamos saber para extender a la comunidad donde nos lleguen los links la publicidad para que las personas estén atentas y pues lleven a sus animalitos y última pregunta doctor esas jornadas de esterilización o mejor cómo se está interviniendo de parte de salud a los animalitos que son de la calle en las jornadas de esterilización porque yo sé que va el dueño con su animalito busca los puntos y a él esterilizan el perrito el gatito pero para todos los perritos que están en la calle doctor que son los que más se multiplican y están causando toda esta serie de problemáticas qué acciones de pronto desde la Secretaría de Salud en cuanto a esto se pueden emprender para tratar de mitigar un poco esta problemática eso sería de mi parte doctor Iván felicitaciones por su informe uno de los más completos que efectivamente ha llegado al consejo se notó el esmero en la respuesta doctor quedamos muy bien informados acerca de cómo está funcionando la Secretaría de Salud felicitaciones a usted al equipo al hospital Mario Gaitán muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted honorable concejal Jasmín Olarte finalizado este punto intervenciones de los concejales señorita secretaria siguiente punto con gusto señor presidente 3.4 invitados doctora Alexandra González Moreno gerente del hospital Mario Gaitán Llanguas doctora Nicole Díaz coronado personera municipal encargada doctor Cristian Camilo Villegas Villegas Hernández controlor municipal doctora Yamilia Andrea Vázquez Bustos jefe de oficina asesora control interno doctor Luis Alfonso Galán jefe de control interno disciplinario doctor Carlos Andrés Tobón Escobar defensoría del pueblo regional presidentes de asojuntas ediles del municipio de Soacha en este punto entonces le damos el uso de la palabra al doctor Jorge Pedraza subgerente administrativo del hospital Mario Gaitán Llanguas quien ha sido delegado por la doctora Alexandra que nos comunicó que se debía retirar a atender un asunto importante en su despacho doctor Pedraza por favor realice su intervención gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento el hospital, la empresa social del estado departamental que está en el área de influencia de Soacha, es la S-Región de Salud Soacha, no Hospital Mario Gaitán Llanguas. Sí, quiero dejar claridad al respecto. En este momento hay una ordenanza emanada por la Asamblea de Cundinamarca donde tenemos que devolver el nombre a Mario Gaitán Llanguas. Estamos a la directiva de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poder hacer el respectivo cambio y el traslado de la información porque es un proceso no solamente de cambiar el nombre, sino todo un proceso administrativo que se realiza allí. Traíamos una presentación extensa, pero pues veo que el tiempo es muy corto. Voy a tocar dos temas supremamente importantes que están acá en la mesa y es la facturación que tiene el hospital, el área de cobertura y pues la cartera que tenemos en este momento nosotros, principalmente con ECOPSOS y con VIA. Bueno, nosotros a 31 de diciembre del 2022 tuvimos varias EPS, principalmente con Salud, ECOPSOS y con VIA, que fueron las entidades que más les prestamos servicios del régimen subsidiado, y en el régimen contributivo a famisanar nuevas EPS y Sanitas. Es importante manifestar que nosotros, como empresa social del Estado, pues tenemos que atender cualquier población que llegue, pero sí es importante definir que en el caso de Convida, pues sí hubo una migración a EPS del régimen contributivo, que cada uno tiene su entidad acá dentro del municipio. Ellos tienen sus propias EPS, por tal motivo, sí tuvimos una disminución en la población que nosotros atendemos. En el caso de ECOPSOS, con corte a 12 de abril, nosotros atendíamos 14 mil usuarios, de los cuales estaban distribuidos 7 mil para Soacha, 4 mil para Cibaté y 3 mil para Granada. En ese orden de ideas, estamos todavía a la espera de definir cuáles son los pacientes que nosotros vamos a poder atender y que nos van a asignar las EPS para la ESE Región de Salud Soacha. Tenemos una cartera neta de 39 mil 470 millones de pesos, donde el principal deudor es el régimen subsidiado con 11 mil 516 millones y la población pobre no asegurada con 7 mil 287 millones. Las EPS en liquidación nos dan el 32% del total de nuestra cartera, que equivale a 12 mil 716 millones de pesos. Dentro de esos 12 mil 716, el 50% le corresponde a Convida. Hay que tener en cuenta que Convida era la EPS de los cundinamarqueses y por tal motivo nosotros sí teníamos alianzas estratégicas con ellos, pues fue una disminución sustancial. Asimismo, pues, tanto la Secretaría de Salud como el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca, dentro de la adición de nuestro presupuesto para la vigencia 2023, no se tuvo en cuenta los 6 mil millones de pesos que tenía de cartera Convida y por tal motivo, pues, nuestros ingresos se disminuyen sustancialmente. Entonces, como les estaba diciendo, teníamos EPS en liquidación 12 mil 716 millones, la Secretaría 6 mil 025, ECOPSOS, a 31 de diciembre tenía una cartera neta de 4 mil 885 millones. Esta cartera se estaba teniendo en cuenta debido a un acuerdo de pago que se tenía con la EPS COPSOS, acuerdo de pago que obviamente, pues, ya no va a ser cumplido. Y con corte a 12 de abril, tenemos una cartera aproximada de 8 mil millones de pesos con ellos. 8 mil millones de pesos que obviamente también, pues, se convierten en una cartera de dudoso recaudo y a su vez, pues, tal como decía la gerente de la ESE Municipal, pues, obviamente, tenemos que hacer una reducción a nuestro presupuesto porque son recursos que no nos van a entrar al presupuesto de esta vigencia. Las entidades en liquidación, pues, obviamente, el primer punto es la EPS Convida, 6 mil 616 millones de pesos, Salud Vida, mil 924 millones, MediMás, mil 012, Cruz Blanca, 710 millones de pesos. Obviamente, pues, es una cartera que nosotros sí o sí tenemos que hacer las acciones necesarias para poderla recuperar, pero que obviamente está en el limbo, es una cartera completamente incierta y ahora, pues, a estos 12 mil se suman los 8 mil millones de COPSOs, son 20 mil millones de pesos que fácilmente pueden ser cuatro meses de operación para la ESE, divinamente. Entonces, sí, la ESE está implementando una reestructuración con el señor secretario, con el hospital cardiovascular, con la ESE Municipal, pues, estamos solicitando un apoyo a los entes gubernamentales, a los entes de control que nos ayuden, asimismo, si bien es cierto a nosotros, la ley nos exige que debemos sí o sí atender a los pacientes, pues, que haga un tema en el limbo y es hasta que no nos asignen usuarios, pues, ¿quién va a pagar esa atención? Nosotros, la ESE y Región de Salud, así como la ESE Municipal, tiene la obligación de darle cobertura porque es un derecho constitucional, el derecho a la salud, y nosotros no podemos colocar barreras ni interponer ningún tipo de trabajo para que esto no se preste. La ESE en este momento sigue atendiendo común y corriente, está atendiendo a todos los usuarios y estamos esperando, pues, a que entremos en la masa liquidadora y, asimismo, pues, que se hagan los gastos administrativos, que se llaman, que es en el periodo de liquidación de la EPS como tal. Entonces, pues, muchísimas gracias. Era mucho más amplia, pero, pues, obviamente el tiempo lastimosamente es corto y, pues, sí queríamos dejar en claro que la ESE, Región de Salud, sí necesita mucho de apoyo tanto del gobierno local como del gobierno departamental para poder seguir brindando la atención en salud a toda la área de región, no solamente al municipio de Soacha, sino a Cibate y a Granada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Pedraza. ¿Alguno de los otros invitados desea hacer el uso de la palabra, doctora? ¿De los entes de control, de la personería o de la contraloría? Si no hay nadie, entonces vamos a dar el uso de la palabra para las respuestas de las intervenciones, iniciando por la doctora María Victoria, doctor Iván, claro, vamos a ser caballeros. Doctora María Victoria, por favor, bienvenida. Gracias. Me permito dar respuesta al concejal Hernán Soto en cuanto al contrato interadministrativo de la intervención de la obra de las sedes, aclarando que la infraestructura fue entregada con un 100% de cumplimiento al 30 de marzo, o sea, la infraestructura ya está completa, se culminó el contrato en su totalidad, se firmó un acta con algunos faltantes que tienen que ver con las divisiones en vidrio, ya que no las alcanzaron a entregar, pero se terminó el cumplimiento de toda la infraestructura. Y ahorita está en revisión por parte de la supervisión si hay alguna actividad enmarcada en el contrato que no cumple con los requerimientos, está haciendo algunas devoluciones, pero todo hasta la fecha ha cumplido. El tema de no dar apertura tiene que ver, ya que los prestadores de salud no solamente habilitamos el servicio con una infraestructura, sino la ley nos da varios componentes, uno de ellos es toda la tecnología biomédica, todo el mobiliario hospitalario, todas las condiciones de señalización, que es lo que estamos trabajando para lograr aperturar las sedes. Esperamos tenerlas la otra semana, requerimos unos conceptos sanitarios por parte de la Secretaría Municipal, un concepto de bomberos, requeríamos también una visita para la especificación del retie por parte de Codensa y la instalación del internet también por parte de Movistar. Entonces, para aperturar una sede no es solamente que nos entreguen la obra al 100%, que era lo que estaba estipulado contractualmente, que se culminó en el tiempo estipulado, en el 100%, el contratista entregó todo a cabalidad, no ha habido ningún inconveniente al respecto, pero para aperturar una sede debemos contar con todas las condiciones. En eso estamos trabajando para aperturarla pronto, ya esperamos la siguiente semana tener por lo menos atención al usuario y línea de frente para comenzar asignación de citas y en la siguiente semana ya tendremos personal médico prestando el servicio en las dos sedes, que ya tienen las condiciones mínimas y de cumplimiento. También aclarar que no estaba estipulado en la infraestructura ni en el convenio las fachadas. Se culminó al 100% la parte interna, pero realmente las fachadas tenían un desgaste, no parecía que no se hubiera intervenido en las sedes, entonces se hizo una gestión importante con la pintura y demás, y ya tenemos por lo menos unas fachadas en unas condiciones moderadamente aceptables, no es la fachada que quisiéramos tener, porque pues quisiéramos mostrar una fachada mejor, pero internamente podemos decir que cumplimos con todas las condiciones, que tenemos condiciones de accesibilidad, que se va a entregar completamente renovada, con todas las condiciones necesarias, y realmente sí fue un cambio del 100% y una apertura de servicios de más del doble de los que teníamos en nuestras sedes. En cuanto a la estampilla, en el año anterior se hizo una devolución de estampillas de 116 millones a un descuento que nos aplicó la Alcaldía Municipal. Ahorita en lo facturado del año, a la Alcaldía Municipal se le han facturado 554 millones, es decir que nos hemos ahorrado a la fecha 16 millones 343 a corte 30 de este mes, nos hemos ahorrado en estampillas. Hasta ahora estamos iniciando el proceso de facturación, nos faltan convenios por firmar que estamos a puerta de firmar con diferentes secretarías, el ahorro va a ser inmenso y pues agradecer nuevamente al Consejo Municipal tenerlos en cuenta en esto para ser más competitivos, para ofertar nuestros servicios y también el ahorro que estamos haciendo que va a redundar en la prestación del servicio. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora María Victoria. Por favor, doctor Iván, tiene usted la palabra. Gracias. Dando respuesta a las preguntas de la concejal Ruth Dariza, que me hizo una pregunta acá en forma privada, debió salir, al Juan Rivera, el concejal Hernán Soto, el concejal Iván Parra, la concejal Janine Olarte y a la persona que presentó su inquietud con moción de privilegio, entonces voy a referirme a los temas en forma continua, sin aducir a cada uno. Vacunación y esterilización para mascotas, obviamente lo solicitaba la persona de la comunidad, nosotros tendremos una programación acorde con los recursos para llegar a meta de los 14 mil y obviamente esperamos, acorde con el presupuesto, poder pasar esta meta del cuatrenio, se entregará y le pido el favor, aquí se encuentran nuestros directores de aseguramiento y de salud pública, que le pasemos a la comunidad, a las juntas de acción comunal, a los ediles y a los honorarios concejales, el cronograma para que ellos nos apoyen en la difusión y se sepan de las actividades que nosotros realizamos. Seguramente no estamos haciendo una difusión adecuada y por eso hay algún desconocimiento porque no estamos utilizando información a las corporaciones en forma oportuna con nuestros programas, entonces es como un compromiso para que lo podamos difundir y para que se conozca porque efectivamente creo que ahí sí no lo estamos realizando completamente. Sí, frente a la prevención de embarazo en adolescente, también sigue siendo obviamente y se quita siendo para este resto de año, informaremos ya por escrito cuáles son las actividades, le pido también el favor al doctor Andrés que remita a la corporación, cuáles son las actividades que se programarán para este año, lo que corresponde a APS y actividades directas, con el PIC que tiene que ver con control de embarazo, con control de embarazo, con salud sexual y control de embarazo en adolescentes. Me decían acá las actividades que corresponden a las condiciones de salubridad en cuanto al puente de San Mateo, este sitio como que se está convirtiendo realmente, la expresión no es la más adecuada, no pretende ser despectiva, pero sí es como un muladar de verdad que tenemos que intervenir, salud, haremos la coordinación con gobierno, con policía, con espacio público y con movilidad. Tenemos nosotros que llegar a ejercer un control en este sitio público que es un símbolo de la ineficiencia de verdad para, con forma continua. Doctor Andrés, tenemos que tener aquí y hagamos la articulación completa, ya lo hemos adelantado, hicimos unas intervenciones, pero nos ha faltado la continuidad, entonces allí estaremos trabajando en esta forma para que se realice todo el control de venta y de control en las condiciones sanitarias que está este sitio. Y tiene toda, toda la razón. Sí, les informaremos, también le pido el favor que hagamos un informe específico de la Comuna 4, en el cual se informe la morbilidad de enfermedad diarréica, pero también les debo decirle a los honorables concejales, que nosotros hacemos control de agua, de calidad de agua, al 100% de los abastecimientos, tanto domiciliaria como a los sitios donde se nutren, donde se dispone el agua, que suben carrotanques. Lo que no lo hacemos es a la salida del tanque, pero obviamente nosotros le garantizamos a Soacha que el agua que se consume en todos los sitios tenga las condiciones adecuadas. Sin embargo, pasaremos un informe de enfermedad diarréica aguda, en específico comparado en la Comuna 4, para garantizar obviamente que, pues muy claro, la salud no solamente son las actividades que se realizan en atención a las personas, sino a las condiciones básicas de salud y de servicios públicos, si interfieren en el área, las condiciones de salud. Manejo de agua para consumo, medición de riesgo. Lo de sustancias psicoactivas, para la prevención, nosotros, para nosotros no es una condición policiva, sino es una condición de salud. Y así lo tenemos, así lo atendemos y manejamos en la parte de prevención, en la parte de información, de educación, de capacitación y de prevención. Pero nos falta, y aquí también, seguir insistiendo ante las EPS para que atiendan en forma oportuna programas de rehabilitación, que sería el faltante. Esa, aquí se lo dejo, doctora Elizabeth, para que lo incluyamos en nuestros programas de auditoría a las EPS, y a las EPS, fundamentalmente, para que tengan claro cuál es la intervención que están haciendo en rehabilitación de psicoactivos. Porque es evidente, en la medida que avanza el plan de prevención, el área que es lo que nosotros hacemos en APS, se visualiza la necesidad de atender a la población por profesionales y no hay la institucionalidad delimitada para la atención a esta población y así lo realizaremos. Y la respuesta es, para nosotros no es una condición policiva, sino es una situación de salud. El hospital nuevo, las condiciones contractuales para el hospital nuevo, pues debo decirles que definitivamente este gobierno está avanzando, como no lo había realizado otro, en estudios que están culminados, estamos en el, lo repito, en la parte final, frente al ministerio, es el ministerio hoy quien tiene el balón en su campo y es la responsabilidad para que dé el visto bueno para poder salir en la licitación. El municipio cumplió con la contratación de estudios y diseños, cumplió con el cierre financiero, cumplió con la presentación para la licencia ante el curador y está cumpliendo con la coordinación para tener resueltas las inquietudes que tiene el ministerio. Entonces, obviamente puedo equivocarme en el porcentaje de avance cuando digo el 95%, pero en términos prácticos estamos ya en la etapa muy ya final y como lo dice el concejal, el presidente Juan Rivera, no había mencionado la intervención que tiene la primera dama, que ha sido también una parte muy significativa en la coordinación a todas las entidades para alcanzar el logro de este resultado articulado para tener ya la vía libre para poder hacer la licitación para el proceso de contratación. Ecoopsos, ya hablamos de la cartera, hago una claridad para el concejal, para el señor presidente Juan Rivera, tenía mal en la cifra en cuanto a la región salud de Soacha, que decía 40 mil, no lo mencionamos, nos referíamos allí a la cardiovascular y pues la mencionaron aquí que son más de 8 mil millones que debe coopsos a la región salud de Soacha y 6 mil de 12 mil de Convida, son 12 mil total de la cartera con el 50% de Convida, es una cartera significativa que puede pasar más de los 15 mil millones y en términos presupuestales es un riesgo altísimo que queda aquí evidenciado tanto para la ESE municipal como para la ESE departamental, es una situación crítica y qué hace la Secretaría de Salud frente a ello, estamos trabajando para hacer toda la gestión por parte, acompañar a las IPS en la gestión que debemos realizar en forma articulada ante el Ministerio de Salud, ante la Superintendencia, ante la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Salud Departamental para que se garantice primero traslados a las entidades que contratan con la red pública y lo otro que no es claro es qué va a pasar con esa cartera porque aquí se debe mencionar, ellos en los estados financieros no pueden calificar esa cartera como de recuperación, entonces el Estado le está condenando a que dé por olvidada la cartera pero también le envía la Superintendencia unos oficios diciéndole que es obligación prestar el servicio en Soacha y que son responsables hasta de condiciones penales, les está diciendo si no atienden a la población son responsables disciplinaria y penalmente por los riesgos que se puede cometer, después de que los atienden ni siquiera les reciben ninguna petición ni les da ninguna alternativa de cobro, por un lado le exigen la atención y por el otro lado los dejan a la deriva para que cobren pero le dicen que no la pueden incluir en cartera recuperable, entonces esto es financiero, esto es matemático, esto no es solamente de voluntad y aquí debe quedar claro el día de hoy, Región Salud Soacha cuando la S departamental, la S municipal y la cardiovascular quedan en riesgo financiero para garantizar una prestación de servicio como lo vienen haciendo con la liquidación de Convida, de Coopsus, de Salud Vida que son las tres que está afectando sin contar las que se liquidaron anteriormente, Medimás, Café Salud, condiciones críticas en el último periodo de este año de este cuatrenio que de verdad dejan y no es para eximir la responsabilidad sino es para encontrar salidas conjuntas, van a ir ustedes a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, estamos convocados para tener en cuenta este tipo de situaciones críticas en una transformación de un modelo de salud que deberá incluir en el periodo de transición cómo le van a responder a las IPS que son afectadas, en este caso Soacha con el 50% de los asegurados en el régimen subsidiado va a generar una cartera crítica porque eran las IPS principales que atendían acá en el municipio. Sí, efectivamente, no incluimos los reportes de mortalidad por el alcohol adulterado por lo que hacía referencia solamente a la parte de psicoactivos, no presentamos y vamos a mirar las mortalidades que se presentaron que fueron dos por sustancias psicoactivas saber alucinar a qué sustancia era la que generó la charla, vamos a informarle a la, como les dije aquí a la corporación, las actividades que hagamos un cronograma tenemos que remitir a ver dónde estamos haciendo las actividades, en este caso específico me decían en cuanto a la tenencia responsable de mascotas, hoy casi cada hogar tiene una mascota y pues hay que comenzar a ampliar seguramente el número de intervenciones en esta área, también ya aquí me acompaña Luz Jairíe del área de salud ambiental para que tengamos en cuenta estas consideraciones y por APS de la misma manera y que pasemos la información, esa si no la tengo la programación aún de las actividades que se van a realizar, protección, con las mascotas de calle, estas mascotas de calle nosotros atendimos en el año 2022 más o menos 980 que nos presentaron los proteccionistas, los proteccionistas son los que llevan los animales de calle y los llevan precisamente cuando hacemos las intervenciones, pero la Secretaría Ambiental también realiza actividades, a ellos les compete mayor responsabilidad, a nosotros no nos exime, nosotros las recibimos con los proteccionistas, la Secretaría Ambiental realizó en el 2022 una intervención de esterilización a los animales en calle, por mi parte serían esas las respuestas a las preguntas que hicieron los honorables concejales y la persona de la comunidad con la moción de privilegio. Muchas gracias por sus respuestas mi querido doctor Iván, yo antes de finalizar el debate no puedo pasar por alto ese llamado que usted acaba de hacerle al gobierno nacional, es que es absolutamente insólito lo que está sucediendo, en este momento estamos en riesgo financiero, todas las entidades del sector salud siguen liquidando EPS sin ningún tipo de contemplación con los riesgos que usted nos acaba de explicar que eso conlleva, con la cartera acumulada del hospital Mario Gavitán Llanguas más la liquidación de COPSOS, llegamos a una cartera de 20 mil millones de pesos que está en difícil recuperación y que desafortunadamente acciones no ha habido por parte del gobierno nacional, uno le suma a eso la propuesta de reforma la salud que no es clara en cuanto a los números, en cuanto a la financiación del sistema y le suma a eso la expectativa, la alta expectativa de los ciudadanos en relación con la humanización y con ese discurso siempre también elaborado por parte del gobierno nacional que no se concreta en hechos en las entidades territoriales, pues no queda otra doctor Iván que hacer un llamado muy fuerte al gobierno nacional, no pueden seguir dejando tiradas a las entidades territoriales y esperando que desde acá desde los municipios y desde los departamentos se asuma la gran carga en materia de salud que tenemos la obligación de atender porque incluso consecuencias penales si no lo hacen y qué triste es para un profesional de la salud tener que enfrentarse a una situación que puede derivar en una situación penal si no tienen las herramientas mínimas para poder realizar un trabajo, hay mucha ciudadanía que se queja de las condiciones de infraestructura que podemos tener aquí en el municipio de Soacha y la verdad es que a pesar de esas limitaciones se presta un gran servicio así que esperemos mi concejal Moncada que nos cumplan ese anhelo de poder vivir sabroso y que de verdad de verdad se le responda a la ciudadanía pero hoy los pacientes que tienen situaciones crónicas están en vilo porque no es claro qué va a pasar con sus tratamientos en un ejercicio de la reforma a la salud mi padre es diabético y está preocupadísimo porque si él no tiene su insulina no pues tiene muchas dificultades y entonces si eso sucede en esos casos la verdad el panorama parece no estar tan alentador esperemos que desde acá podamos seguir haciendo el ejercicio llamado anérgico y que el gobierno nacional a través de los distintos representantes y de las dos congresistas que tiene Soacha pues pueda transmitir las preocupaciones de esta ciudad en relación con estos grandes problemas que no son del municipio sino que son del país doctoría dos cositas rápidamente uno recomendarle muchísimo es muy impopular suena feo a veces pero son estrategias efectivas las estrategias de disminución del riesgo en los asuntos de consumo entonces en Bogotá por ejemplo financian un programa en lo personal en lo particular me parece por lo menos interesante que es el de poder decirle a los jóvenes qué es lo que contienen las sustancias que están consumiendo para evitarles el riesgo de consumir sustancias pues que puedan hacerles daño más daño a su salud el tema del suministro de elementos para evitar cuando tienen situaciones de consumo por vía intravenosa pues entonces de tal manera que podamos reducir toda la posibilidad de infección de enfermedades causadas a través de por vía sanguínea bueno este tipo de cosas que a la gente le alarma mucho y dicen pero cómo se les ocurre decir que tienen que suministrar pero son estrategias de disminución del riesgo que a la larga son efectivas y han demostrado ser efectivas en el mundo recomendarle los tiempos de espera en las entregas de los medicamentos en las distintas EPS hay unas filas muy largas hacerle un llamado a las EPS para que puedan hacer el suministro de los medicamentos a veces sale uno mi consejo con una fórmula de 20 tabletas de acetaminofén que en la farmacia valen 2 mil y bueno no valen más ya con el tema digamos 3 mil porque y va uno y tiene que hacer una fila de más de una hora para que le entreguen las 20 tabletas de acetaminofén ahí hay una tarea importante y doctor Iván ustedes hace poco hicieron un operativo que fue objetivo objeto de discusión aquí en el consejo que tuvo que ver con el cierre de la plaza de mercado por las condiciones sanitarias recomendarle mucha atención a las condiciones sanitarias de los centros de donde se prestan los servicios de salud aquí en la ciudad esperemos que no esté sucediendo nada pero pues hay que hacer el ejercicio de control adecuado para evitar que se presenten situaciones si no hay nada más señorita secretaria por favor continuemos con el desarrollo del orden del día con gusto señor presidente cuarto lectura de correspondencia hay correspondencia para dar lectura el día de hoy me permito dar lectura audiencia pública plan nacional de desarrollo dos mil veintidós dos mil veintiséis honorables concejales el alcalde de Soacha Juan Carlos Aldarriaga y la representante de la cámara por Cundinamarca Liliana Rodríguez tiene el gusto de invitarle a la audiencia pública que se llevará a cabo en la ciudad el jueves 20 de abril de dos mil veintitrés a las nueve de la mañana Tecnoparque Sena Cazucá Autopista Sur Carrera Cuarta número cincuenta y tres cincuenta y cuatro señor presidente está leída la correspondencia leída la invitación para todos los honorables concejales quedan debidamente notificados de la importante mesa de trabajo que se debe adelantar para el plan de desarrollo si no hay más correspondencia continuamos con el orden del día con gusto señor presidente quinto proposiciones y varios en este punto tiene el uso de la palabra la honorable concejal Jasmín Olarti bueno señor presidente no iba a comentar lo de los proyectos los debates de control político que vienen y las actividades que tenemos pero mejor lo dejo para mañana primera hora solicitarle a la presidencia la hora de la sesión mañana porque si es muy importante que estemos en esa audiencia pública señor presidente entonces organizarla de tal modo que la sesión es mañana es mañana es para el jueves la invitación es es para el jueves ah bueno igual solicitarles pues la hora de la sesión que no se nos cruce de pronto con la sesión o organizarla de tal modo gracias con mucho gusto mi concejal Jasmín por supuesto estaremos atentos a la organización del cronograma y se notificará por secretaría la hora de la sesión si no hay ninguna otra intervención señorita secretaria por favor continuemos con el orden del día con gusto señor presidente le informo que el orden del día está agotado agotado el orden del día se cierra la sesión de hoy y se cita para mañana